En el episodio 1, cuando está el consejo Jedi, hay un pinche uno de los maestros del consejo, es un güey con un coyote largo, y normalmente no lo pelas, pero ahora que sabes que existe cuando ves la escena que llevan a Anakin, te das cuenta que el güey se la pasa con su cabecita haciendo ¡Wiii! Entonces el pollo robot como que profundiza en toda su historia bien cabrón de que cuando llega, o sea, es como en plan de que sí, se ha decidido que él va a entrenar al muchacho, sí, sí, sí. Y mientras ellos están dando todo su diálogo, ese güey anda como con los otros Jedi, ¡Ah, sí! El consejo lo decidió porque según yo nada más son ustedes dos hablando, hijos de su puta madre, nadie me preguntó su opinión y tal, porque según yo aquí estamos para votar entre todos y nos llega Yoda, yo opino que el maestro Yardas debe ir por las pizzas. Y yo también, todos a favor, entonces levanta la manita y destruye. Y son varios sketches porque luego vuelve a reaparecer con las pizzas y dice, más les vale que me acepten mi recibo porque la otra vez nadie me pagó mis pizzas. Y llega y ya está todo madreado de la orden 66. Y dice, ¡Oh, no, están todos muertos! Y ahora vas a decir, ¡Oh, sí, a mí me vale la opinión de los demás! Y luego reaparece que él es el chef de la estrella de la muerte, que consiguió su chambita. Está muy bonito. Te apoyo robot es una... Sí, está muy chingada. Te apoyo robot. Y bienvenidos a un Zeno Show. Lo más, como siempre... ¿No hay este letrero? Bueno, no, este no es un Zeno Show como siempre. Sí, sí hay letrero, pero nos estamos ahora sí con Mario F. Kennedy. F. Kennedy. F. Kennedy. F. Kennedy. F. Kennedy. F. Kennedy. Este, Javier. Javier Azjabo, el Monquitecutli y yo, David D. Ciali, en esto que es uno. Mira, también se erectó, ¿eh? Se erectó, ¿eh? Se erectó, dijo, ¡Ay, güey! Producción. Estoy en un Zeno Show. What the fuck, amigos. Así es, chicos, estamos en vivo. ¿En un qué? ¿Estás en vivo en un qué? ¿Estás en un Zeno Show? En vivo. En viver. Cada vez que digamos Zeno Show, va a ser en vivo. Ese debe ser el nuevo chiste del Zeno Show. ¡Quieres dejar de decir Zeno Show! ¡No! Qué hermoso. Hay que decirlo random, a ver, es que me quedó. A mí me quedó como al pedo. Carlos Trejo casi le da un infarto en la isla. Hablando, güey, a la... No, es que, espérame, que a ver es eso. Por favor, Adame nos falló. La isla es nuestra última espera. La isla era el verdadero final boss de la vida de Carlos Trejo. Es que, güey, es que lo que me saca de onda es que tú no deberías. Estamos en the wrong timeline donde Mario anda como al pendiente de la isla. Yo no sé qué le hice. Es que me gustó mucho la isla. Estaba muy orgulloso la última vez. Sí, me lo ha gustado mucho. Sí. Siempre me ha gustado mucho. O sea, hay un juego donde tuvieron que dar vueltitas. O sea, los estaban y tenían que ir rodando en un curso. Y... Es que ya está grande el señor. Fue demasiado para sus 60 años. Y ya después de que ganó, ganó su equipo, solo se ve como destacarlos en la ambulancia. Le estaban inyectando yumbina. Güey, a ver, si se muere Carlos Trejo, ¿quién lo va a exorcizar? Y luego todo su equipo... Pausán. Pausán. Luego todo su equipo porque a la isla le gusta mucho el chisme. Entonces uno de los juegos fue de, ok, vamos a decir... Le preguntaron a cada miembro del equipo, oye, ¿quién es el más miedoso? Oye, ¿quién es el más débil? Oye, ¿quién es... Y cuando les preguntaron quién es el más miedoso, todos dijeron que Carlos Trejo... El señor lucha con fantasmas. No es miedoso. No sean mentirosos. Él, él, él dijo... Él tiene... Y el espíritu que la mejor manera de espantar a los espíritus chocarreros es mentándoles la madre. Esa persona es la valentía encarnada, güey. Él es el Calamity... Carlos. Calamity Trejo. Calamity Trejo, güey. No mames, imagínate que se muere... Calamity Trejo. Imagínense, güey. Que se muere Carlos Trejo. Y de pronto aparece así gigantesco con un chalequito en su sombrero. Llega en un Calamity Trejo. Buscando a Dame, güey. Con la chichi de fuera como cuando lo agarraron. Güey, qué pedo. No se me hace miedoso. Qué mal que se me hace con Orígina. Güey, ¿sí sabes por qué a él lo corretearon de Televisa? ¿Por qué? Porque él le hizo un exorcismo a una niña que tenía problemas psicológicos y les dijo que era un pinche exorcismo. La grabó mientras la anda como ahorcando porque le está sacando el demonio. Y luego la familia demandó a Televisa porque hizo ese pinche programa. No sabía. Trejo es nefasto, güey. Pero es que también es un ejemplo de cómo también ser un charlatán y un fanfarrón es rentable en México. Sí, es. O sea, ese güey vive de eso. No es como que tiene una taquería, una lonchería o cualquier R.I.A. ¿Cómo el shocker? Ajá, o sea, ese güey vive de ser un charlatán. Es que ya es tan charlatán que ya está en otro plano de la existencia. Si esto lo ve Carlos Trejo me va a cantar un tiro. Ojalá, güey. Pero eso puede ser uno de los opening acts de la carrera de Botargas. Ajá. Sigamos empujando esa idea y a mí me gusta. Gente del Estadio Azteca. ¿Sería en el Estadio Azteca como otro rollo? La vamos a hacer en el Parque Bicentenario. En el Parque Bicentenario. Personas del Parque Bicentenario. Con mexicanos como sponsor. Parque Hundido también está más cortita. Quiero el vestido de sonido. ¿Tú vas a ser parte de la carrera de Botargas? Yo voy a hacer el Jordi. Yo voy a hacer conmigo. No, yo sí quiero ser parte de la carrera. No, yo lo narro. A ver, porque ya se saben las historias. El ánimo de Chiqui Pobre más con Botargas. Oh, no, yo quiero una Gorobotarga. ¿Qué tú? ¿Qué traes con los Goros? Me gusta Goros hablar así. Sí. Me da un Goroplacer. Oye, me la Goromamas, ¿no? Me la Goromamas. No Goromames. ¿Cuáles son los temas de hoy? No, no, hablamos de charlatanes. Quería empezar un... Ajá, a ver. Hablando de charlatanes, tenemos que hablar de Bago San, güey. Pero es que el hecho de que estuviera en la mañanera se hizo canon. No estaba en la mañanera, güey. Esa piñata ya es canon. Güey, es que no era en la mañanera. Era en la Cámara de Diputados, güey. O sea, no salió en la conferencia donde siempre se dice, pero no, él tuvo la audacia. No salió en una serie, salió en una película de la trilogía original. Sí, no, no, no. O sea, el güey se lanzó a la Cámara de Diputados con unos marcianitos de yeso, güey. Y nos mostró como prueba. El meme ese de cómo se hace en Art Attack está bien padre. Y todos, o sea... De que es pastel. De que también ya se tardaron los de las piñatas, que siempre hacen piñatas de mames. En hacer una piñata de... Es que, ¿qué le va a caber, güey? Como tres pinches chicles, güey. Estaba muy chiquito todavía. Una canasta de tacos sudados. Órale. Gran fiesta. Es que mira... ¿Para qué vas apartando tu salón de fiesta? Es que a ver... Tres puntos. ¿Ya los viste? ¿No los habéis visto, güey? No, no lo he visto, pero quería volverlo a ver. Las mumias, güey. Es que qué pedo. Es que mira, para empezar, creo que Martín ya me estaba diciendo qué pedo, que sí... No, es que hicieron un pastel después. ¿Es un pastel? Es alien o pastel. Es alien o pastel. Pero también se dan cuenta de que pese a que es una revelación, a lo mejor un poquito escandalosa, nuestra generación ya no se sorprende y mejor se ríe. Es como, ya que nos lleve la verga. Es que... Es que yo no sé qué... Son las palomitas de chile. Las de chile se van para arriba. No, es que el pedo es que ¿qué quisieron tapar? Porque realmente las mumias de Nazca siempre han sido como un fraude bastante conocido. O sea, lo que le comentaba a Javi es que hay un güey que saque a tumbas y va a armar estas dos madres. Y obviamente el carbono 14, pues da porque lo hizo con partes. Por eso sale el UNAM loco loco de la UNAM diciendo, espérate, las pruebas que dice Mauzán es de que esta madre está hecha de cosas viejas. No es... No que sean aliens. No que sean aliens, no confirma absolutamente nada. Pero sí es cierto, o sea, es como, ¿qué pasó ese día? ¿Qué se aprobó? Que dijeron, no, hoy la cámara... No fue el día de la traición más grande del anime. Estuvo cerca, tal vez puede ser eso, como lo de Ebrard, que ya no acreditaron su puestito. Ebrard, pobrecito. Güey, qué culero, güey. Le hicieron un Bob Esponja a la película. Sí, güey. Ya habían abierto el Crustáceo Cascarudo 2 y pum. La 4T2, güey. Sí va a ser la 4T2. Ahora que vaya al concierto de Twice lo voy a abrazar. ¿De dos veces? ¿De dos veces? Porque es K-Poper, ¿no? El mato. Según, ahorita, de hecho, ya está saliendo su lado oscuro. Yo digo que va a terminar siendo Darth Vader, güey. Es como, déjeme, yo lo quise hacer por las buenas. Y me llevaron por el camino del odio. Pues va a impugnar, ¿no? No, pero ya dijo que no se piensa salir del partido. Ya lo mandaron a la verga con su... Pues que no sea pugnetas. Pues que es culero, güey. Pero pues... Ya, ya va a Claudia, entonces pues ahí va. Otro chisme, estuvo la queso pluma en los Video Music Awards de MTV. MTV Video Music Awards. Con una producción de primer nivel. Sí estuvo uno. De hecho hubo... Tú lo amas muy cabrón. Hubo muy, muy... A la queso pluma. Es hombre, muchachos. Bueno, es persona. Pero, aparte, yo vi una noticia que no sé qué tan rey. O sea, creo que el concierto que estaba haciendo... Bueno, que está haciendo la Ciudad de México que no se vendían y que se han vendido en dos por uno los boletos. Ese en el Foro Sol, creo. Ajá. De la queso pluma. Que no está pudiendo y que lo están vendiendo en dos por uno. Güey, es que nos gustó una vez... Pero es que ya estuvo en el arre. También lo están explotando muchísimo. Y es como... Ay, otra vez. Es como de exprimelo todo lo que puedas. Que está en TikTok. Sí, sí, sí. Yo vi un TikTok de Taylor Swift cantando muy alegre. Estaba pedísima. Taylor Swift cantando queso pluma. Estaba bien alegrísima en todo el show. Estaba súper contenta bailando. Con su trago aquí. ¿Qué viste ese? Ya lo viste. Hubo mucha representación latina. Por eso me dio gusto. Porque regularmente era un festival. Bueno, una premiación. No lo sé. Los DMs nunca han sido como... Muy anglo. Un baluarte de... Es donde Miley Cyrus le restregó las NAL a este... Robin Tyke, se llama. Ajá. Claro, sí. Los conozco. El One Hit Wonder, ¿no? De... El de... Good girl. Blue Lines. Blue Lines. I don't wanna... Ah, no mami. I don't wanna burn like... En la época de Wrecking Ball. Que salió con Emily Robert Knowski. Uf, parienta de... Tartakovsky. Tartakovsky. Pop Tarkovsky. De Nunchowski. Ah, sí, no, perdón. Pop Tarchovsky. Nunchowski. Nunchowski. Nunch, nunch, nunch. Nunch, nunch, nunch. Nunch, nunch, nunch. Nunch, nunch. Pues es que el deal de Peso Puma también es que yo creo que es más difícil ahora de como conectar a estas nuevas celebridades por la onda de que solo una canción es la que se vuelve viral. O sea, antes salía todo el álbum completo y era ok. Pero ya he visto que muchas bandas ya ni siquiera están sacando discos. Es como... El último disco fue de puro single y ya que estuvieron todas afuera es como de ahí está el disco. Ajá. Metallica cuando lanzó su último disco también fue como en plan de los voy a soltar como los singles y al final lo que me vale ver que... O sea, como que la cultura... Tal vez es como el cambio. Estamos como... La idea del álbum se está deteriorando y es más. Pues nada más necesitas sacar una canción. Y pues tienes el pedo de que aparentemente está teniendo Peso Puma que sí es... Su canción es escuchada muchísimo, pero todo lo... O sea, tú no irías a un concierto con una rola. Bueno, pues Shakira ya no ha sacado discos después de puro single. Puro single. Pues sí, pero es que ella ya tiene toda una discografía para ella. Tiene toda una antología, salud. Ahí van a sacar un tipo ahí de cómo escopí toda la palomita. Ahí está Rebeca. Rebeca cachó la palomita. Así es... Y Martín, no, Rebeca. No, mi codo. Cásate conmigo. No, no, no. Mi contracodo. I love your brother. Chet. Wow. Los ojos de nuestro propio peor. No mames. Rebeca sí es muy chida. Pero no sé qué estaban. Ah, la que es su pluma, sí. Sí, o sea, como que siento que el pedo... O sea, con Shakira se entiende porque... Estuvo Shakira también. Ajá, por una canción no pagarías todo. También su show estuvo muy chido. También tenían a Taylor su dieta en el público. Así que... Shakira, güey. Por ejemplo, el I Know You Want It es el que acabas de decir que era un One Hit Wonder. No pagarías un concierto de él por una rola que te gusta. Y lo demandaron al pobre por esa canción justamente. O sea, de ese One Hit Wonder... ¿Se la robó alguien? Sí, sí. Y se lo llevó a la ruina esa canción. Puta. Fue lo mejor y lo peor que le pasó en su vida. Yo aparte de hacer mucha presión, güey. O sea, como... Como lo que dicen en la onda de los mangakas. De por qué muchos luego llegan como al... Porque todos llegan en los mismos tropos. Repiten todo eso. Es como de... Imagínate que pasas toda tu vida... O sea, pasas años preparando tu capítulo piloto. Perfeccionando el arte de cómo se va a ver todo eso. Y te la fallan y tú tienes que crear otro porque tienes tiempo para prepararlo. Le pones tu alma a eso y de pronto te lo aceptan y dicen... Gracias, güey. Quiero uno cada semana. Uno a la semana y dices... Perga. Pues lo mismo, ¿no? Sacas como una gran rola. Y saca un álbum lleno con tres de esas, ¿no? Así de chingonas. Y el resto de relleno. Sí, pues es lo que decía el güey de Shinzo, man. Este Tatsuki Fujimoto. Ajá. Que quería hacer lo que está haciendo esta Kaseka. Que es la de Oshinoko. Ajá. Pero es que Oshinoko no lo está dibujando ella. Ella está haciendo el guión. Y quien lo está ilustrado es Nengo Yokoyari. Ya. Entonces, muy pocos mangas están generados así. Casi siempre es mangaka. Mangaka es guión y dibujo. Y Tatsuki, si en una de las entrevistas que le hicieron hace meses fue como de... No, o sea, yo no estoy pudiendo. Y la neta, yo creo que lo que está haciendo esta chica es inteligente. Entonces, probablemente yo también me divido en hacer yo el guión y que alguien más... Lo que hacen los youtubers grandes. Yo hago mi desmadre y ahí los becarios me editan. Es que sí se necesita hacer. Por ejemplo, bueno, vámonos. Este, el que dibuja... Bueno, pero también luego hay como ciertos que son dibujantes que son bien cotizados. Por ejemplo, el que ahorita está haciendo... No sé, el de One Punch Man. Este, de otra, no sé cómo se llama. Ese güey es un dios del... Ese güey dibuja... Sí, aparte... Pero él es dibujo sencillo y rápido, ¿no? No, no, no. Ese es Juan, el que hace la historia. Pero el que dibuja el manga, ese güey es otro. Y de hecho tiene un manga de béisbol. Yosuke Murata. Yosuke Murata tiene uno de béisbol. Que ese es como su passion project. Dicen que... Los que lo han leído dicen... No mames, a mí me valía verga el béisbol. Este güey lo ama tanto. Sí, sí, sí. A ver, ahí está. El de... Además dibuja. ¿Por qué él dibuja varios? Sí, no, tiene partners. Hanashi, Kaido Koua, Aishield. Aishield creo que sí. Aishield, Maddofuki Park, Getapaki. Entonces One Piece va a tener ese güey de temporada. La de Netflix sí ya la firmó. El Spider-Verse. El Spider-Verse. ¡La verdad! ¿Ya la vio? ¿Y vas a dicho? Güey, yo ya estoy decidido. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tu CGI? ¡Ay, no, no, no! ¿Van a contratar un mapachito? Yo abogo... ¿Va a ser la roca? Como Yoda. Yo abogo que sea una marioneta, güey. Yo quiero que Chopper sea una marioneta. ¿Como Yoda? Sí. Es que mira, te voy a decir que... Pero es que se transforma esa madre. Cuando se transforma, que sea CGI. Igual que el Luffy, que cuando se convierte en su... Bueno, cuando se hace persona, podría ser un vato con prostéticos. ¡Ay, qué miedo! No, no, entonces está yendo otro calibre. También está creepy el personaje en el anime. Porque es como un venadito, como con cara muy humana. Y esto sí da... Sí como que más vibra. Cuando se vuelve, pues, cuatro patas, pues, es CGI. Cuatro patas. No te mueras, cabrón. ¿Qué pedo con las palomitas? Ojalá no me vuelan... Espero que esto no pase en los próximos shows. Espero que esto no pase en los próximos shows. ¡Ay, qué hombre! ¿Pablina Rubio eres tú? No, güey, de verdad. Cabeza, te estoy buscando. Chumel Torres está ahí abajo. Me están hablando, pero no les podía contestar. Porque la verdad tiene que salir. Como era amigo de comida. Porque yo, yo soy un artista. Le regalé este legrito. ¿Cómo no deja que alguien se pare en su momento? Sí, no, no, no. Este es mío. Así es, es mío. Lo sé eso. Dale, dale, dale. ¿Cómo dijo el Mama Spaghetti? Y llega un punto en el que ya nadie le entendió. Y ahora ya nadie quiere hablar. ¿Cómo se llama el, güey? El Mama Spaghetti, el Eminem, güey. ¿El qué? Yo ya hizo rol al Mama Spaghetti. No sé, el Mama Spaghetti. ¡Ah, ya, güey! ¿Qué haces, güey? No sé, yo solo conozco al Pinguino Rodríguez. Mama Spaghetti. Él ya vio. Mama Spaghetti. A mí me salió mal chida la de Robita. Ahí es el Mama Spaghetti. Es que el principio se dice. His palms are sweaty. Like my mom's spaghetti. Mom's spaghetti. Ya, por eso es lo único que se dice esta rola. Por eso es el Mama Spaghetti. No, pero yo creo que sí estaría chido que Chopper fuera como una marioneta. ¿Sabes? Porque siento que con ese jeje se va a ver culero. Como los caracoles son marionetas y se ven chidas. Como en Detective Pikachu. Es que, no sé. Bueno, sí. Es que no sé. ¿No les pasa, por ejemplo, que es como la rana René, güey? Cuando lo ves con un humano como que le compras más que existe, que la persona está interactuando con esa rana René. Ajá, que como, o sea, no sé, tal vez es esa artificialidad, pero que no se ve tan raro de que se ve que existe en nuestro plano. Siento que es más cómodo y siento que a Chopper le funcionaría. Ay, velo. Es que velo, güey. Está tiernito. Yo lo único que sé es que Boku a Chopper, Tony, Tony. No, Boku a Docter, Tony, Tony, Chopper. Oh, Tony, Tony, Chopper. En su chompa. En su chompa. A mí me gustó mucho la onda de cómo se llaman las habilidades. Ah. No, es que vi muchos memes así como de cómo le ponen los personajes de One Piece los nombres de sus movimientos. Y es como Zoro de... Quinta forma del dragón, tal, 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 ¿no? Este pinche Luffy es Jetta, Jetta la metralleta. Y Sanky es como de Sanchipulpos. Yeah, yeah, la muñeca fea. Era muñeca fea. Pero estos son los movimientos de Juppie, ¿no? Juppie, Juppie, el muñeco, Juppie. Juppie, Juppie, el muñeco, Juppie. One Piece. No es cierto, Sandy, es como de gordita, de... ¡Gordita! ¡Tostada de pata, güey! La tostada de pata es cuando se le prende el pie con llama, ¿no? Uh, tostada de pata, güey. Necesitamos esa... Esa... Que sea canon la tostada. Ese fan-dub de One Piece. Yo te quiero. Ya, ya. ¡Qué as, güey! De aquí la comedia solo puede ir en una dirección. Entonces, episodio 5 de Ahsoka. ¡Guau! ¡Qué épico estuvo! ¿No lo has visto? Para las dos personas que la vieron. Yo ya no pude derrotar. O sea, no me ha dado. Está muy chido. Está mejor que Andor ese capítulo. Fíjate que... Todo Andor. Fíjate que me dijo mi novia que sí, de todo lo que le he puesto de Star Wars, Ahsoka es lo que me ha gustado. Ah, ¿sí? Ahsoka está muy... Está mucho... Y, a ver, ¿ya le pusiste a llame Rebels? De acción. No, de todo lo live action, ¿no? No, sí, no. No, nomás quiero saber. O sea, ella no lo ha visto y lo ha disfrutado. Ajá. Ok, le voy a entrar a Ahsoka. Porque vimos un pequeño resumen. Ya ve el resumen de Fede López. ¿De Rebels? De Rebels. Ajá. Ok. Digo, vimos el resumen, ahora sí todavía me pregunté. Yo solo sé que Ezra está perdido en el subespacio, en el... Bueno, en el serio del subespacio. El subelitario subespacio. Para poder deshacerse del malo maloso de Rebels, güey, que están también buscando los... Sí, Thrawn. Thrawn. Este, ataron, topa, ataron una nave gigante donde estaba Ezra y otro dude a unas ballenas intergalácticas que viajan en el... Las que vio Grogu. Las que salen en este capítulo. Ajá. Ah, salen en este capítulo. Hablan cetáceo. ¡Eh! ¡Eh! Ahí tienes a Ahsoka hablando, colegas. ¡Hola! Y le digo, ¿sabes dónde está Hawái? Y le pasó lo mismo. Le abrieron el subcico y ya los van a... Alguna de esas ballenas traerá a Emily Clark y a Darth Maul, de casualidad, ahí, para que algún día se vuelva a... Darth Maul, ¿no? No, Darth Maul murió con... No, está ahí. Ah, bueno. Pero a Barto Lara. No, murió en verdad. O sea, pues, de que lo parten a la mitad y como que se vuelve araña y se mete por... Hay una batalla muy importante. Pero yo estaba hablando de episodio 1. Ah, sí. Ahí lo parten a la mitad, se mete en el caño, pero como hecho arañita. Ajá. Encontró a las brujas, al planeta de las brujas, porque sí es un planeta de brujas. Ah. De donde él viene. Y ahí este... Datomir. Ahí la unieron, ¿no? Le hicieron sus piernitas de robots, de arañitas. Ajá. Y ya fue cuando... Y su misión era matar a Obi-Wan. ¡Ah! Y en Rebels, pues, se enfrentan a Obi-Wan. Gran pelea. Gran pelea, eso sí. He visto todos los... La última vez que lo vimos fue también en este... En live action fue en la post-créditos de Han Solo, me parece. Ajá, Han Solo. Yo creo que iban a hacer algo, pero como no lo hicieron, lo hicieron en Rebels. Seguro. No, Rebels, esa pelea de... De Darth Maul versus Obi-Wan, la última es antes de... Y es brillante. Eso fue lo más Star Wars. Con eso fue en animado. En animado. Y ese aparte, ahí se regresa completamente a Kurosawa. Ajá. Una pelea muy... Muy real, muy samoyedaliasca. Muy real, muy samoyedaliasca. Con mucho Tsushima. Con mucho honor. Ajá. Pero bueno. Está muy bueno en ahí. Vean la amiga. ¿Verdad que si no estuvo chido? Sí. Direct y el set of play. Y los dos, güey, estuvieron muy... En direct. Es que no tenían nada especial, pero también... Yo me levanté. No. A las 7 de la mañana. ¿Por qué? Hice mi cafecito. Hijo. Porque esperaba DLC de Zelda. Ajá. Ajá. Ese voy a esperar DLC de Zelda. No, no, no el DLC. Dije, se viene Wind Waker. La canción de Casparte 2. Ajá. Metroid Prime 2. Yo creí que ya dejé el 4. No, el 4 ya. En el Switch 2, güey. Tal vez. ¿Qué sabes? Esto es lo peor. Hablando de nada más que yo. Necesito... Y Donkey Kong Toluca. Esa fue una idiotez muy grande, güey. Muy grande. Yo me la creí. Yo dije, sí, sí. Sí, sí. Güey, yo me puse a regresar el canal de ese güey. Y solo avienta pendejadas. A ver si alguna pega y ya se ve. Como cuando yo hacía los cenotops, güey. Así como este güey diciendo Switch 2. Ajá. Es que mira. El cenotop que más me quiere. Este canal de YouTube súper chiquito. Le atinó a lo del Switch 2. Tendrán información de fuera. Yo me acuerdo que el thumbnail es quién será los próximos DLCs de Smash. Y está Master Chief al principio y Raiman. Y ese es el que tenía más este click así. Y todos ahí me encanta el comentario de. Sí te la oturgo, mamá. Mi favorito era Saber de Fate. Porque técnicamente es un videojuego. Un videojuego porno. Pero era un videojuego. Y dije, huevo. Wish Fulfillment. Esto cagrón. La parte de si ya metió tanto espadachín. Pues no meto a Saber. No, pero. O sea, no tienes que escoger a Saber, güey. Puede ser Archer. También los espadas. No sé, güey. A Lancer. Lancer, que también. Lanzas. ¿Por qué se hace tanto desmadre? Puedes poner a Hercules. Aquí están matando. No, ya. Opciones sí hay muchas ahí en esa. Ah, ya se regresó. Ya se lo echó. Wow. Pero si piensas en Fate, ¿en quién piensas? En Saber. En pornografía. Sí. En mucha pornografía. Fate. ¿Ya lo viste? Sí. La pornografía de Fate. Los dejamos solos tres segundos en lo que volcamos a ver la pornografía. ¿Por eso es la pornografía de Fate? Ah, soy pornografía. Sí. No manches, en Japón no te la vas a acabar, güey. ¿Y qué? De todo, güey. ¿La pornografía o otra? ¿Eso es amenaza o...? Una promesa. Una invitación. No es una promesa, es una promesa. Te prometo que no te la vas a acabar. Te prometo que no te la vas a acabar. ¡Woo! Entonces, Nintendo Direct. ¿Qué empezamos a ver? Nintendo Direct porque el otro no lo vi. Ok. Bien, normal a nosotros que sí jugamos el Splatán. Es una buena manera para regresar. ¿Les gustó el anuncio de que...? Pues es interesante. La cosita de como que va con ellos se ve también como para tener una funcionalidad interesante. Pero sigue la línea de... Splatón 3. Pero se ve que es de side order. Se ve que va a tener el mismo uso que Small Fry. O sea, realmente no se ve como que... O sea, se ve bonito el robotsito, pero no se ve como que va a romper el paradigma del juego. Lo que pasa es que... ¿Las nuevas criaturas son estos, los como pescados de las tinieblas? Yo tenía una gran idea y no me la compraron. ¿Cuál salmón? En vez de salmón y dos, salmón links. Ah, sí. Pero eso es como para el 3, ¿no? El 4. Ah, 4. Ya estamos muy lejos. Ya salió el Splatoon. Para el Switch 2 que salga Splatoon 4. No esperará ya. ¿Splatoon qué? El Splatoon 4. El soundtrack. Se llama Splatoon 4. Ah, Splatoon 4. ¿Eh? Pero la música de Splatoon 4 es una de las fuertes. Sí, no. Y el lore detrás de las bandas ficticias de los que hacen las canciones. Ajá. Se supone que hay bandas. Y que no todas las canciones son de los que se vuelven populares. De las... Del Calimari, de Perla Marina. Ok. De Rayancito y de las otras dos viejas. Ok. Ay, ¿te ves este pendejo? ¿Ves este pedazo de estiérpol, güey? Los huevotes con los que se te vea. Rayancito. Está insultando mi esposa. A mi esposa. Rayancito, ¿ves hombre? No, güey. Rayancito, ¿qué? Pinche dormoja. Adicto. La otra. Neta, no sé cómo se llama. ¿Quién? Megan y... Bueno, en inglés es Megan y... Megan y... La quería... ¿Estás de acuerdo? Y Rayancito. Rayancito. Es que ese güey está drogado todo el tiempo. Sí, es el borre. Sí, ese güey sí está en... Está en... En otro plano. En el tradoxine. Ahí agarra y patea, como los delfines, patea a los pez globo para que liberen y se... En sales de mar el culero, güey. Let's fucking go. Let's go. Se me hizo chido que sea como que ahora el tema es el orden, justo por esta onda de las últimas planetas. Sí, que tuvo consecuencia en nuestras decisiones. O posiblemente no y todo está mañado, pero está chida la idea de que estuvimos en ese momento canon del juego. Porque hubo un este... Un esplafes donde se decidió si el tema iba a ser... Orden o caos. Orden o caos. Ganó el caos. Porque la gente son unos puñetas. Sí, mira, este... DeepCut está integrado por la octolín que es Shiver, por un in-in que es este... Fry, que es la cosa, y una mantarraya que es Big Man o Ryan. Big Man. Big Man. Ah, porque es manta, güey. En japonés es un mántaro. Mántaro se llama en japonés, güey. Me encanta. ¿Por qué es Fryer? Ryan porque es una mantarraya. ¿Es tu manta? La manta raya. Ajá. Son tiburón y... Creo que toca a las maraquitas. O sea, creo que nos está atrás haciéndole así, ¿no? Ryan. Ah, sí. Con las canciones. Y las otras bailando y todo. Y el maraquero. ¿Por qué hicieron este... Este pan? A ver. Oh, no. Oh, no. ¿Eso es furro? Porque, insisto, eso no es... Ahí no hay pelo. Eso es furro. Pero ahí no hay pelo. Es otro tipo de furro. Es derivado del furro. Furrele. Furrales. 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 No está tomado. No, sí, no está mal, güey. Pero no es Megan. No es Megan. El... ¡Hace su cara! ¡Hola, amigo! Bueno, luego de eso, ¿qué salió? O sea, es Splatoon. Ya sabíamos todo este pedo. Ya va a salir. Va a salir. Estoy comprado. Pero sale como en enero, ¿no? Exacto, sí. Dijeron el año que entra. Eso sí necesito mencionarlo. Esta vez... Este direct está lleno de anuncios para el 2024. O sea... O sea, entiendo que dijeran ya... Está bien, pero ya... Ya le han avanzado que era el de invierno. O sea, que todo lo que iba a salir de aquí iba a ser de invierno. Bueno, eso sí no tienen un lanzamiento para diciembre, ¿eh? No, sí. Bueno, creo que sí. Mario Wonder. No, Mario Wonder es octubre. ¿Hace octubre? O es octubre con este... Pokémon... Pokémon no. Bueno, el Pokémon DLC sí creo que el otro... Ya lo jugamos en diciembre. Pero no es un lanzamiento. No, no es un lanzamiento. Mario RPG también es de octubre. ¿No es noviembre? ¿De veras? Ah, sí. Tienen un lanzamiento... Es rarísimo, güey. Que no tengan ni un lanzamiento de diciembre. Potente, no. Pues estamos ante una crisis de ese tipo de cosas porque pues también las huelgas nos van a dejar una sequía importante para el próximo... No, bueno, pero... Pero son industrias... No, sí, sí, pero... Pero el intento es que trabajen. Sí, bueno, sí, el intento está en problemas porque los nuevos modelos no resultaron tan rentables. Bueno, no está bien porque el show... Vamos a tener que hablar de... Nuestros sentimientos. ¿Tirso? De Tirso. ¿Otra vez? Vamos a tener que hacer ya el especial de Tirso. No, siempre hablamos de Tirso todos los días. Todos los shows es Tirso. Deberíamos hacer un especial de dos episodios de Tirso, güey. Güey, si hacemos un especial de dos episodios de Tirso. No sé qué... Yo no tenía ni idea. Yo estoy de acuerdo con eso. En verdad es una... Quiero, quiero, quiero. En verdad es Tirso. Ah, estaría increíble hacerlo en un Senash show específico. Y con este mismo cero. Invitar a Aby Toffy estaría teniendo. No mames, Aby Toffy, sí. Aby, estás invitada. Pero señalos por Jarritos. Estás invitada al siguiente Senash. Ajá. Donde vamos a tener otro playa. Ojalá me dé tiempo. Ojalá me dé tiempo de terminar el juego antes. Quiero mi motor. Bueno, después de eso tuvimos un regreso esperado. Esperado medianamente. No, pero no esperado. ¿Era inesperado? Pues es que no creí que fuera a volver esa franquicia específica. Mario vs. Donkey Kong. Ah, porque fuimos en el show y se tragó como 17. Sí. Bueno, regresó Mario vs. Donkey Kong, el de los monitos. Una versión, yo sentía que no iba a regresar porque ese era el juego que venía gratis en el 3DS. ¿Venía gratis? Sí. ¿Cuál, el de Mario vs. Donkey Kong? No. ¿Venía gratis? Sí. No. O era muy barato o algo así, pero... No, sí te lo vendían aparte, pero pues obviamente él se sentía como que eran minijuegos. Y la rosa dijo, no me vas a vender un juego de minijuegos. Sí. Y este se ve más robusto. Tiene más este... No sé si es como un compilado de los anteriores. No, no, no. Tiene todo... Tiene toda una mecánica nueva y todo el juego, ¿no? Este... Porque es como la combinación entre la estrategia de... Esa, en ese juego no entendí. Si estaban vendiéndote un compilado de como un remake o un collection o era un juego nuevo. No, según yo lo entendí, es un juego nuevo y todo el DL es justamente de que le implementaron plataformeo a la fórmula de los... De los... De los... Es que no puedo hacer dos cosas a la red, ¿no? No puedo, definitivamente. En verdad soy estúpido. Oh, sí, sí, es remake. El esfuerzo de Mario. Ah, pero entonces es el de DS. Es remake del primero. Ah, chingada, bueno, entonces... De Game Boy Advance. Entonces chingo a mi madre, dice. De Game Boy Advance, exactamente. Es un remake. O sea, no puedes hacer algo nuevo en Nintendo. Salió el segundo creo que fue el DS, ¿no? ¿Pues eso por el Unix? Hubo un DS también. Hubo un DS, este... Mario Mayhem, más recién. Ah, ya. Ya, es que ese es el que se me acuerdo. Se ve bonito, pero la neta no quiero entrarle. No. Es como... O sea, es una curiosidad que si te regalan, pues la aceptas chido, buena onda. Es una... Es un postrecito. Pero que si tú vas a la tienda de juegos... Y lo ves. Y ves así un chingo de juegos que no tienes. Y te tienes que comprar solo uno, no escoges eso. No. Es el regalo que tu abuela te compró porque querías Mario Odyssey. Sí. Sale el día del amor. Me dijeron. El febrero 16 de 2024. Ah, mira, para regalo de amor y amistad estaría bueno. No. 16, no 14. Pero pues está en esos días. Sí, güey. Un vale para un regalo dos días. Es como el Sonic Superstars que va a salir el 17 de octubre, un día antes de mi compañera. Wow. ¿Ah, sí? ¿Sí? Wow, wow. Wow, wow, wow. Ese se ve bonito. Qué inesperado, Sonic. También luego anunciaron un príncipe de Persia. Ajá. Ajá. Eso se ve chido. Es como Metroidvania, ¿no? Se ve, sí, interesante. Se ve spin. Además, regresando a las raíces de Prince of Persia, creo que le hace muy bien. ¿Qué es lo que me está pasando ahorita con Metroid Prime 3D versus Metroid Prime en 2D? Bueno, no en 2D, porque, bueno. Plataforme. Metroid 3D y Metroid 2D. Ajá. Como que siento que ese tipo de juegos en 2D son más ágiles. Y Metroid Prime en primera persona se me ha hecho como más pausadito, más contento. Que la verdad, yo siento muy feo porque todos hemos estado chinguejode, ¿no? Es que, bueno, no todos así proactivamente, pero siempre es como la conversación de, uy, ¿qué pedo con Metroid Prime 4, no? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Y ahora que ya lo estás jugando dices, ay, güey, no está chido. No, sí está chido, pero a mí me, a mí no, no, a mí no me, este, me alienan un poquito los juegos en primera persona, porque yo soy mucho de querer abarcar cuando llego un cuarto nuevo y quiero saber qué hay alrededor, para mí la cámara es importante, y entonces tener un mono en tercera persona y poder darle un vistazo a todo rápido, para mí es importante, y con el mono en primera persona tienes que hacer esto. El otro, yo me norteo muy fácil en los juegos de primera persona. Sí, exacto. Y este además, este, o sea, si en los juegos de primera persona te norteas, y este además ese es su core, es nortearte. Tú nortearte, te vas a, te va a doler. Que yo por eso sí me lo he estado pensando, ya que le empecé a platicar, porque yo creo que mi idea de cómo era Metroid Prime 4 era más un shooter tradicional. A mí se me hace mucho más fácil el Prime que el... El 2D. Yo, yo he intentado, le he dado muchas oportunidades al Metroid original, al... ¿Al original? ¿Al original? ¿Al Super Nintendo o al Nintendo? Es que el de NES. El de NES. El de NES está porque... No, yo me pierdo bien cabrón, no entiendo. No, yo sí te voy a cruzar. No tienes mapa. Y es que ese es el tema, ese juego te aventaban. Y es que si quieres mapa, dibújate uno. De esos juegos retro, ¿hace poco guía usaste? No, sí, yo en mis tiempos me aventé así, pero... Pero ese, ese, o sea, el remake de ese juego es... Tu huele tiene como gigantesca. El remake de ese juego es el Metroid Prime Zero, que es como un remake de ese, ya con mapa, con mejoras de calidad de vida, ajá, es fue el intento como de... De calidad de vida. Es que neta, ese... Es pasable, güey. Los juegos del NES, pues, eran el génesis de muchos juegos. Sí, eran el alfa y el hombre. O sea, cuando alguien te dice, quiero entrarle a la saga de Zelda, muy pocos te van a decir, a poco a Zelda 1. Pues como Street Fighter 1, que es como de... No sé si este es un buen starting point. Street Fighter 1, 1 es un juego muy curioso. Ajá. No fue solo arcade y aparte solo tenía un botón. Como Tony mediaba, dependiendo de la presión. Sí. Interesante. Estaba raro, pero sí está chido. Regresando a Nintendo Direct. Este, pues, luego, ¿qué tuvimos? Tuvimos tres salidas así como super random. Horizon Chase 2, que es un arcade de carreras. El juego de... Que estaba disponible justo después del Derex. Sí, el Spider-Rhythm ese no... Y luego vino el juego... Goti. A ver si lo menciona. Spy Ex-Sana. Ex-Sana. Oh, Ex-Sana y Roxana. Y Roxana. Alexada. Este... Un juego de Spy Family. Pero es como novela visual, ¿no? Sí, es como todos... La neta, los juegos de anime basados en anime... No van a comprar... ¿Lo van a comprar? No. Bueno, es que quién sabe... Deberían sacar un juego porno con la mamá. ¡Basta, güey! ¡Wow! Ya no te conformaste con lo que te traje, ¿verdad? Güey, me trajo un doujinshi y está bien encuerado el doujinshi. Está bien encuerado el doujinshi. La neta, sí estaba bien chido. Esa historia ya la he contado en el show, pero fue el momento más raro que viví comprando algo. ¿Por qué me lo pidió y lo aprecio? Ah, no fue de tu... Sí, no fue. No fue, no salió de tu casa. No, me lo pidió. Ok, dijo, ¿quién que te haga algo? Y yo dije, tráeme una revista porno porque se ve que iba a ser súper incómodo para él comprarlo. En realidad no me... Es que aparte fue cagado porque dije, pues ya, ya la agarré. Estuve viendo varios porque no están abiertos. Viene como un sample que ves de qué va a tratar. ¿Qué tan bien dibujan sus chichos? Sí, más que nada, ¿qué tan bien dibujan? Entonces yo estuve dando vueltas para que no hubiera nada en la caja. Entonces ya lo agarré, voy a la caja y de repente entra una pareja latina. ¡Latina! Pudo haber entrado de cualquier lugar. ¡Casajastani! ¿Qué pedo cochino tienes? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó, chaquetón? Y ya llegó aquí. Y llegó aquí y hubiera penado Melodio y fue como de... En el aeropuerto que le eché acá. Ah, mirá. A mí me gusta. Ay, Spiderman y me encanta. Yo lo veo con mi hija. Ay, no. Así no. Javier ha siendo más horrible este momento. Yo a solas en el baño, señora. Ay, güey. No mames. Está bien chida Jor, güey. La neta. A ver. Si es un crimen de estar cachondo. Soy culpable. Soy culpable. Todos en esta... Además creo que es muy sano que provoque sus sentimientos. Y que por pocas veces en la historia del anime no sea una colegiala. Sí, exacto. Exacto. Además no es por mal pedo. Usted también está cagado porque Jor tiene como 28, güey. Sí, mi edad, güey. Está bien. No, güey. Está cagado porque ya es como oficinista grande, pero su edad máxima es 28. Ajá. Además, no es por mal pedo, pero trae el suéter de destroza vírgenes, güey. O sea, no mames. Ah, sí. Así que está abierto todo por atrás. Así es como de... Happy birthday. Muy bien. Que hablando de Space Family, en ese entonces estaba la obra y ahorita hay una obra de Bochy dentro. ¡Bam! Y la que sale en los TikTok. Sí, sí, sí. Y tú y esta la. Pero no has visto el anime. Ah, no lo has visto. Te has hecho bien pato. Bueno, he visto un par de episodios. No, a ver, aquí es verdad. Eso no es el anime. ¿Eh? ¿Se ve o no se ve? Tú se levantaste, ¿no? Sí. Pero volviendo al aire. Vuelve en el aire. Bueno, no sé si vamos en orden. ¿Vamos en orden? Relativamente, sí. Luego salió lo que yo creo que va a ser de las cosas fuertes. Super Mario RPG. Es que ya te saltaste entonces a Another Code, ¿no? Recolet. No sé, síguinte. Ah, bueno, entonces RPG. RPG. Pues igual, insisto, ya tenemos muchos datos. Lo único que sacaron fue el... Puedes cambiar la cancioncita a la origina. O sea, es lo mismo. Dale, vamos al siguiente. Del RPG. Del RPG. Lo voy a comprar, ¿lo van a comprar? Yo sí. Siempre, fíjate, siempre te tuve muchas ganas al Super Mario RPG. Es un excelente... Es que es uno de los juegos que no jugué y que veía que lo jugaban, pero como era RPG y me alineaba un poco. El RPG en su momento pues solamente salió en inglés en América. Sí, lo veías en el macrovideocentro así para rentar. Lo agarrabas, lo jugabas tantito y era como de... No entiendo nada. Pero sí, siempre me quedé con ganas y pues fue una buena oportunidad que sacaron de un remake. Sí, sí, se ve bueno. Sobre todo porque estaba perdido en los anales de la historia. Ajá, güey. Y se veía medio imposible, ¿no? Sí, por los temas de la licencia. Porque es que sí se odiaba bien cabrón este Square Enix y Nintendo. Es que les quitaron... Ahorita ya... No sé si fue por... No sé si fue por Smash o que había pasado. Iba a salir en Nintendo 64 y ahí fue donde pasó todo el desvergue y fue como, nos vamos a ir con PlayStation porque ellos sí usan discos. Ellos usan cinemáticas vergas. Ajá. Y de eso no caben tus pinches cartuchos meados. Pero te di seis entregas, ¿escribieron aquí? Cinemáticas. Arruda shit. Pues ahora ya no van... Pues ahora van a ser seis más que ya no van a estar en Nintendo. Bájale o ni siquiera vas a tener Dragon Quest. Así cierto, siete, ocho, nueve años. Tardó mucho en que regresara a Nintendo. O sea, no es reciente, pero también pasaron unos buenos años. No, pero por ejemplo... Pero salieron... Final Fantasy VII llegó con el Switch. Cuando llegó con el port. Sí. Pues fue la primera vez que se podía jugar. Sí. Irónicamente Cloud en Smash llegó mucho antes que Final Fantasy VII, una consola de Nintendo. Tifa era waifu. Tifa es... Bueno, Tifa es waifu. Las dos. No, pero es que a Eric la llevas con mamá. Sí, sí, sí la ves más como de... A Eric la llevas con mamá. Ándale. Sí, pero la otra sí la... La otra sí es como de... Le faltas al respeto. Vámonos a bellaquear. No, no se va a bellaquear. Vámonos por unas miches a la lagunita. Unas kitichelas. ¿Dónde te la llevas a Santarelo? Ajá. Ah, se la llevas unos taquitos y si la otra te la llevas a... Con... Con... Con Eric vas a Prosecco con tu mamá. Anda, güey. A ir a cenar. Con Tifa te vas a las miches... A las kitichelas en la laguna. Una de día y la otra en la noche. Unos besos ahí en la... Una de día y la otra en la noche. Unos besos ahí en una fuente bien apócrifa. Y la otra pues sí, ni besos te deja dar. Uf. Dice, no, todavía no bebé. Respétame. Y luego salió... Another Code. Un regazo. Yo jugué el de 10. Sí está muy bien. Bueno, mío, es que son unos juegos que es como intriga, como de... como medio crimen, medio... ¿Puenta clip? Eh, más o menos, pero también tiene como... este... bueno, como puzzles, perdón. Y este... aquí no sé cómo vayan a portear ese pedo, porque en el 10 tenía muchas cosas en la pantalla táctil. Que incluso hasta eran con soplidos y cosas así. Y no sé cómo lo vayan a hacer ahora en el Switch, porque el Switch no... ahora el Switch no se la puede soplar. O sea, con el HD... Pero en el Switch 2... Y no sé si se tenga que jugar en táctil así. Si se juega nada más en la pantalla, o sea, nada más en handheld, entendería. Pero si es para jugar en la pantalla, ahí no. El segundo juego, ese salió en Wii. Ese pues... o no lo jugué, pero pues me hace más sentido que se pueda... que las mecánicas se puedan trasladar de... del Wii al Switch. Pues un poco como le pasó a Golden Sun, ¿no? Que su mecánica principal es que en el Game Boy podía... tiene como fotorreceptores. Es que sabía en la luz que... ¿Era Golden Sun? ¿Sí era ese? No me acuerdo, pero sí. ¿Dónde sale el mono que dice... ¡A mi mono! Ah, sí, sí. Que lanza sus manitas así. Ah, sí, sí. Este... Isaac, ¿no? Isaac, sí. O sea, y esa mecánica ya no se puede portear, güey. Que ese es el pedo de... Güey, ¿cómo no se puede portear? Bueno, estas cosas tienen... No, pero en el Switch no, por ejemplo. O sea, en este... Bueno, aunque el Switch... El Switch 2 podría tener... No, bueno, lo que estoy pensando es que el Switch tiene... El Switch 2 que tenga todas las funciones de todas las portales hasta ahora. Que tenga su otra pantalla y tal. No, bueno, el Switch sí podría, porque tiene esta madre que nunca en ningún juego usan. El Autorightness. Sí, sí. No, 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 el Autorightness. El Switch es en Autorightness. Sí, ¿verdad? Entonces tiene fotorreceptor. Pues sí. Sí, sí. Estamos hablando de algo que podrían portear, pero no han anunciado. O sea, ya nadie habló de Another Cold. O sea, el primer juego salió en el 2005 y esto es una secuela. ¿The Recall? Ajá. No, no, esta es una compilación de los dos. De los dos. O sea, salieron dos. Creo que el otro salió para Wii. Pero aquí hice... El primero es para ti. Es tu Memories y más allá de la Memoria. A Remake of the Game Man y su precuela van a salir en Nintendo Switch. Ah. De hecho, ese juego lo jugué porque se lo compraron al hermano de Bob. En su momento fue como que... Pero sí lo jugamos y lo acabamos. Y fue como, ah, está chidido. ¿Sí lo recomendarías? O sea, salió en el tiempo. Sí. Yo tuve un tiempo que jugaba los jueguitos de terror. Que salió uno del Laro para Wii. Salió uno como... Ah, no mal. Pero oye, la secuela no salió en América. Ah, mira. Es la primera vez que vas a salir. Es de Wii. Es que es una época donde Xenoblade Chronicles y... Todos los juegos chidos eran como... Ah, sí, pero suena en Japón, güey. Pues sí salió Xenoblade acá, pero sí fue parte de un proyecto de... Vamos a spamear a Nintendo hasta que nos traiga. Fueron tres RPGs. Ahora estoy emocionando. Xenoblade, este... Dark Tower y uno más. Ah, todo. Y a su madre se le... Este, en Ñoñolandia le llamaron como la Operación Rainfall o algo así. Ay, güey. Qué mamón, güey. Cálmate, hombre. Estados Unidos post-9-11 era otro pedo, güey. Así como de... No es como la operación Strix. Sí, güey. Les voy a corroborar este... Ese dato. Por lo mientras, también... Yo creo que... Operación Rainfall, el poder de los fans, dice Nintendo. Wow. ¿Sí es Rainfall? Sí. Wow. Era Xenoblade, este... The Dark Tower. A ver, déjales yo. Pero era Golden Train porque se mearon cuando se los trajeron. Uf. Uf. ¿Cuál otro? Bueno, luego... Bueno, luego tuvieron... Por fin ya tuvimos una visión de... El juego que habían dicho que estaban preparando The Peach. Está bien padre, sí lo quiero. Chévere. The Last Story. Este... Pandora's Tower, Xenoblade y The Last Story. Wow, solo uno sí le fue bien. Porque los otros... Sí. De hecho, Abby tiene creo los tres. Bueno, menos Xenoblade de Win. Porque es súper fan de los Tales, ¿no? Entonces... Ajá. Pero que creo que un disco sí venía dañadillo y no podía avanzarlo. Pero son juegos raros de conseguir hoy en día. Wow. No, claro. ¿Tiene la chida? Sí, tiene la chida The Last Story, Pandora's Tower y Xenoblade. Wow. Operación Rainfall. Wow. Tiene la trilogía Rainfall. Sí. Sí. Ella fue parte. Ella fue de las que spameaban. Presidenta. La, la, este... ¿Cómo se llama? Hacía pintas en la embajada japonesa. Hacía pintas. Pero en el servidor de Another Code, este... Del Wii. Uf. El de Peach está bien chido. No manches. Se ve de nudísimo. Es que dice... Se lo mandé a Laxha porque ella es fan de Peach. Dice... Ah, lo quiero jugar. Y bueno, pues igual lo compro y... Y lo juega. Y luego me escribe... No. Ah, ahorita me dijo Abby que lo va a comprar. Entonces ya no tienes que comprar. Y yo... O sea, yo lo iba a comprar para mí. Ahí te lo iba a prestar. Es que bueno, también es la cola. Ya vi la portada. Ya vi la portada. Y no sé... Qué bien que existe Amazon porque no sé cómo podría salir del... O sea, ese es mi momento de hombre con V. Güey, yo fui a ver Barbie solo. Ajá, es un momento... Es vivimos en una época en donde si se quejan, puedes grabarlos y decir, miren, este fulano me anda juzgando por comprar el juego de Peach. Sí, bueno. Y lo junan en internet. Bueno, no sé si. Tampoco ya están. No, pero la verdad es que sí se ve bueno. Está yéndose por ese lado. Está bien bueno. Nada más mi inseguridad. Pero no, sí está bien padre, güey. Es inseguridad. No, porque aparte me gustó... Bueno, yo soy un soccer por todo el pedo de Kung Fu. Es cuando vi que Peach puede tener traje de Kung Fu. Sí, es que... Literal como el Dean de Community de... Espero que esto no despierte nadie. Es la primera vez que me siento traído. Y a mí me preocupaba porque como va a salir Mario Wonder con Peach, dije, pues, ¿qué va a aportar el juego de Peach que no tenga Mario Wonder usando a Peach? Se fueron por la Kirbyruta, güey. Pero sí es un tropedo. Es que la Kirbyruta, güey, llegaron y... Ah, sí, ese... El lugar de... El lugar de... O la Capi ese simplemente llegó y dijo... Entonces, en caso de si siguen la Kirbyruta y la Kirbyruta, yo espero un momento. Exacto. Ya con una... Sí. Si siguen la Kirbyruta, yo espero el momento en el que Peach se suba a Leva porque Mario ya no puede más. Uy, sí. O que tenga un moveset de Smash. ¡Guau! Que también si te comes la bola de Smash, ya tienes el moveset de Smash. Pues creo que entre Tirso, entre este nuevo juego de Peach, el próximo Smash que vayan a sacar, si tienen una buena oportunidad de refrescar personajes clásicos. Eso sí, Peach podría traer un nuevo set de Smash. Sí, meterle a Capi ahora sí, ya que ya tienen tiempo de decir, oye, a Mario que le quiten la capa. Ah, sí. O sea, la capa si la sabes usar, qué chido, pero pues en realidad no es como que todo el mundo diga, no, la capa de Mario en Smash. Uf. Me gustaba más cuando da vueltecitas. Sí. Y ese es un movimiento ya con... No, el de la vueltecitas, el que lo reemplaza es el Float. Ah, también. El Float esto fue una buena, un buen añadido, pero sí le podrían poner. O sea, sí sale a Capi en Smash, pero es un taunt. Sí, es un taunt, o sea, podrían que ser que las vueltecitas fuera Capi, que estuviera dando cuenta. ¿Has visto al pobre Yoshi cuando... Sí, su carita. Hicieron ahí unos videos de cómo se le rompe la columna de tipo... ¡Ah, Mortal Kombat! ¡Bájate! ¿Eh? Aparte, lo gente ya tiene como una durabilidad más cabrona de elefante. No, no voy a subir en Yoshi. ¿Los Yoshis se van a poder hacer elefantes? No. ¿No? No, de hecho eso fue... Es el Easy Mode, ¿no? Usar Yoshis. No, no, no. Él no es Easy Mode, pero de hecho esa fue una de las críticas de Dankio, que cuando sacaron como el Mario Wonder del direct, que dijeron, es que hay muchas cosas, por ejemplo, ¿cómo se llama el ladroncito ese? Capo Gazapo en español. Capo Gazapo. Bueno, cuando es la Capo Gazapo, se te afamó. La Capo Gazapo. La Capo Gazapo. El pedo es de que ese sí es como Easy Mode, o sea que si lo quieres usar, es el modo fácil. Pero lo que sí está chido de Mario Wonder... Totten en japonés, Caco Gazapo. ¿Caco? ¿Sí? Caco. No era Capo, era Caco. En español se llama Brian. Caco Gazapo. Caco Gazapo. Caco Gazapo. Me encanta. Bueno, justamente ese güey tiene inmunidad y creo que se ha tomado fácil. Y lo que dijo es que está medio gacho de que si quieres usar estos personajes, te tienes que decir algo. Tragarle un poco, sí. Aunque creo que el juego se salva mucho con esta idea de los perks que les puedes poner para mejorar o hacer más difícil la experiencia. Como una buena oportunidad para refrescar el juego. Pues me gustó que lo hicieron en 3D World, que ninguno es fácil, sino que todos tienen sus propias habilidades. Ajá. Bueno, aquí no, porque de hecho es una de las críticas que me sirve otro poco. ¿No tienen habilidades diferentes? No, o sea, todos saltan igual y todo. Ah, qué miedo. Pero eso lo compensas con los perks. Navit. O sea, hay perks que te dan el salto de Luigi. Navit. Nada más que ahora me tienes que hacer a huevo de Luigi para tener ese salto. Ok. Y hay otro que eres más pesado. Ya no vas a tener ese pedo de que Luigi salta más alto, que Peach puede planear. Es que es eso, puedes obtenerlo con perks, los que les puedes poner como las fichas. Sí, sí, sí. Es más intercambiable, pero ya no es como que solo Peach puede hacer esto. Para que se pueda hacer las frijas en los muros. Sí. ¿Vanio va a poder flotar o va a poder hacer cosas raras? Ah, sí, porque flota con la gorra. Con sus pantalones. Sí. Que de ahora ya Peach también saca una gorra, que fue lo de que México tiene tiratería de esa gorra. O sea, ¿Peach va a llevar pantalones para tienda? ¿Eh? ¿Peach va a llevar pantalones para tienda? ¿Panduya va a llevar pantalones para tienda? ¿Pantalones para tienda? ¿Qué son los pantalones? Es una sellada de respeto. ¿Y por qué no llevas camisa? ¿Y por qué no llevas camisa? Es para más respeto, ¿no? ¿Qué? Es que es para tiendas, no para el inglés. Mejor a dedicar mis costillas. Ay, está buenísimo. Bueno, luego después, el de Peach yo creo que sí somos baes. Sí, eso sí. Está interesante. Sí, lo gustó bastante. Me gusta cómo cambia todo eso dependiendo de su outfit. Sí. Pero bueno, luego, ¿qué tuvimos? Sí, es un refresh. Bueno, nueva entrega para la saga Saga. Se llama Saga Emerald Beyond. Saga Saga. Ok. Después viene Tomb Raider. Tomb Raider. Ya puedes escoger qué tan poligonales les gustan sus chichis, amigos. No, ya eran redonditas, ¿no? Ya quitaba el triangulismo, según yo. Si es master, probablemente. No, pero puedes escoger. Estos son remasters. O sea, justo de lo que dijeron. Es que puedes tener la estética original. O la versión remasterizada. La estética original, todos saben que es por ese lado. Sí. Porque se hizo muy canónico ese modelado de Lara Croc, triangular. Las tenía de Madonna en los ochentas. Como un bowl. Sendió un Playboy, ¿no? Ah, sí. Lara Croc. Lara Croc, creo, en esos tipos. Bueno, pues no lo dudo. No lo dudo, porque sí fue como de los primeros ex-symbols. March de los Simpsons también estuvo. March, es cierto. La mapacha también. La mapacha. No, esa fue en H. Yo nunca he jugado un Tomb Raider Sanchi 2. Fíjate que yo... Jugué el primero en PC y no pasé de una parte porque nos lo trajo un tío y lo instalaron en la computadora de ese primo. Y, este, casi, casi al principio tienes que, como que hay un muro y la mecánica tienes que brincar y agarrarte. Pero son dos botones, uno para brincar y uno para agarrarte. Nunca supimos hacer eso. De hecho, justo ahorita me acordé porque hay una serie en Netflix... Y mira, con P de brincar y con A de agarrarte. Ajá. Ah, ya. Y, pues, como eso no trae el manualito y antes los dos eran con manualitos. No, no, bueno, justo hablando de eso, no sé si han visto, hay una serie en Netflix que se llama Dope Sick, que habla como de esta compañía que... ¿Es la de Michael Keaton? No, 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 esa es la serie chida. No, Dope Sick es la chida, esa es en Apple TV. Y luego salió otro que es Painkiller, que es el que está en Netflix. Que es la misma historia, pero son como dos versiones, dos maneras de que nos la cuentan. De hecho, en esa sale el papado. Ajá. Entonces, en una escena al principio, justamente, una de los personajes está jugando Tomb Raider. Ok. Pero está usando de lo que en los noventas era de la línea de soporte. Ok. De que si te atorabas en el juego, les marcabas y dices, estoy jugando Tomb Raider y estoy en este nivel haciendo esto. ¿Cómo le hago? Ah, sí, tienes que ser, ah, tal, tal, tal. Porque eran, o sea, yo sí lo vi, dije, guau, esto es arqueología del juego, así en algún momento. Ah, ¿de las líneas? Sí, las líneas de soporte, no sé si aquí en México o algo así. Sí, yo creo que aquí no, porque no, sí estaba ahí, no hay recursos. Who's era el que te contestaba ahí, espérate. ¿Qué pasó, maníaco? ¿Qué pasó, maníaco? Ahorita que estoy teniendo este viaje con Metroid Prime, sí hay unos cachos que dices, es que ¿cómo hacían esto en su época? Por suerte, por suerte, ya había ido bien con Metroid Prime. Con razón se vendían a días. Porque es como de, sí, cabrón, obvio, la llave que necesitas para avanzar en el juego está abajo de esta hoja seca, pero no la puedes levantar con el personaje, o sea, tienes que quemarla. Y si no tienes tu arma de fuego, no puedes quemar esta hoja. Pero es que justamente en ese entonces sí había revistas que tenían toda la guía. Sí, la club de Nintendo. Todo un año, todo un año de revistas para... Ocarina of Time me la pasé con Club Nintendo y era de esperarme, o sea, sí lo jugábamos todo el mes, pero al principio de cada mes era hacer la guía y el resto del mes era a ver si avanzábamos algo. Yo recuerdo que regularmente cuando salió Smash Bros. Brawl, me atoré en el último nivel del Super Space Emissary. Ya, pero voy a dejar de decir eso. En el último nivel del Super Space Emissary sí me atoré porque tienen esta onda de que están como todos los universos pegados y es un Metroidvania toda esa parte. Y ya había hecho todo, pero no sabía en donde estaban, porque hay como unos trofeos de los bosses y tienes que ganarles a todos. Y cuando ya no hay, tienes que ponerte en medio e ir hacia adentro. En un juego que todos esos de ellos no sabía que eso se tenía que hacer y me compré una pinche guía gigantesca. No. Y había diciendo, ponme hacia arriba yo, pero ya había Google, cabrón, ¿por qué no es esto? Pero es que hasta eso, en esa época las guías de internet no eran tan claras y no era tan fácil encontrar una buena. Era peligroso. No, pero ya existía. Sí, o sea, ya existía Google, güey, pero yo nomás lo usaba para ver pornografía, güey. ¿Cómo iba a saber qué tema ahí? Nunca se me hubiera ocurrido buscar ahí juego guía. Ya existía YouTube. Siempre ponían chichis en Twitter. Sí, yo sí me acuerdo que para Brawl sí ya entré y busqué como todos los personajes y cómo se tenían que desbloquear. En Brawl, cuando te ponían en la página de internet así un signo de interrogación, ¿cuáles eran los secretos? Eso estaba bien dujido. Yo entraba seguido a la página para ver si había un personaje nuevo anunciado. Ay, yo también. Antes de que existiera. Era Sonic ahí, fue cuando metieron a Sonic. Fue mágico. No, me habló mi amigo, me dijo, oye, ¿qué crees que ha pasado? Yo creo que Sonic, no es cierto, güey. Es que suena como que en su momento era como... Ah, ¿a Sonic lo anunciaron sin un tráiler mamalón coma Mega Man, por ejemplo? No, sí tenía su tráiler ahí. Sonic the Game is a bitman game. ¿Estaba con Live and Learn? Sí. Pero bueno, no tenía una cinemática. Yo quería una cinemática. No mames, güey, él se robó el Super Space Emissary, güey, cuando llega otra vez tabú, se los voy a volver a revergear. Y de pronto... Yo no más, güey, Sonic se revergeó. Salió chido, es que salía al final y era el héroe del final, pero... No salió en el héroe. Yo quería jugar con toda la aventura. Ah, sí, güey. Güey, imagínate, a mí, pinche Jigglypuff aparece como al final y era el héroe del game, te lo tienes que ver a buscar. Tienes que regresarte y no tiene cinemática. Sí, es cierto. No, sí tiene como una introducción de que sale todo el Pokémon y aparece... Es como de... No, gracias, puñeta. Pero bueno, Tomb Raider, yo nunca he jugado a los viejitos. Creo que también, así como David, lo intenté jugar en PlayStation y no supe salir de la mansión. La mansión ni siquiera era el juego principal. Man. Solamente... Solo me acuerdo que estaba muy friki y me daba un poco de miedo porque siempre había un mayordomo. Seguía por todos lados. Entonces tú podías ir a cualquier parte de la mansión y después no sabías cómo salía el señor, así... Yo jugué el 2 o algo así. Porque el mío empezabas como en cavernas. Ah, entonces sí, igual. O era un safe island. Yo tengo mi mismo, pero con Resident Evil no... Es que la mansión no era parte del juego. La mansión... O sea, fue un toque. Había una historia y luego había una que era como entrar a la mansión de Lara. Y ahí me lo pasaba, ¿verdad? Pero no era la historia, güey. Y solamente había un viejito que pasaría por todas partes. Y dije, ya, señor, déjame en paz. Es muy creepy. Tampoco de la nueva trilogía los he jugado. Y la nueva trilogía, sí jugué y ya me acabé los tres. ¿Ven divertidos? Está poca madre. ¿Están un charter o un charter está muy Tomb Raider? O nada que ver ni uno con otro. Ah, sí, sí. Porque es como... Tomb Raider es el juego de aventuras. Sí, yo creo que Tomb Raider está muy Urcharted. Sí. ¿El nuevo? Los tres nuevos, la trilogía, sí. Sí está bastante Urcharted. O sea, ¿preferirías recomendar un charter? Es que también tiene sus cosas chidas. Porque Tomb Raider tiene esta parte donde puedes craftear cosas. Es más como de que tú creas tus armas, tus flechas. Un charter, pues, pura pistola. Sí. Un pinche genocida, ¿eh? Un cheneita, André. Pero sí, también los dos tienen sus escenas de acción súper extraordinarias. La historia de Tomb Raider está padre, pero me gusta más de un charter. De Square Enix. Yo creo que sí lo recomendaría como juego aparte. O sea, si tienen la oportunidad de jugar estos tres. Y ya creo que ya también lo venden en trilogía. André. No quiero entrarle, la verdad, a este juego clásico. O sea, no... No, estoy saturado. Ya tengo juegos, así que digo... Sí le entraría, pero no sé si lo compraría. O sea, ahorita en este viaje de Japón, mi plan es comprar Clonoa, Pac-Man, Snow Bros. Suficiente juego retro para... Para decirte de Tomb Raider, ¿no? O sea, compré Spyro y jugué el primero y me faltan dos. No, si estás cabrón, güey. Estuvo padre también. No, por ejemplo, yo todavía tengo pendiente. Yo acabé todo Mario 64 y me quedé a la mitad de Sunshine. Porque es que, ¿sabes qué? La cosa, Mario 64, yo lo jugué. Sí, no, yo Mario 64 lo jugué en handheld, pero Sunshine no me gustó como estaban los controles. Me gusta mucho jugarlo con mi control de Gamecube. Ah, ya. Entonces, como que... Ese es mi mismo pedo del Play. A mí como que me gusta más simplemente hacer en mi cama y a veces lo conecto en la pantalla, pero normalmente yo juego en handheld. Yo también. Entonces, por eso, como que decir, ay, lo tengo que conectar y todo. Sí. Ah, qué hueva. Es de pobre PlayStation. Y Galaxy ni lo toco. No, es que Galaxy sí lo pasé. ¿No vas en orden? Sí, sí lo jugué completo. O sea, tengo ganas de jugarlo otra vez. Ah, ok. Pero me lo estoy... Como los Mario plataformas son más contenidos. Sí. Por ejemplo, yo siento, por los tiempos, como lo estoy timeando, yo creo que más o menos cuando ya me den entre Tiers of the Kingdom and The Mask, ya voy a estar cuando llegue el... ¿Cómo se llama? El Mario Wonder. Y ese sí. Mario Wonder es como de, lo paso a gusto si me gusta. O es el tipo de juegos que, ay, pues ahorita me voy a echar un nivel, y lo voy a tratar de buscar una que otra. ¿Un stream presencial de Mario Wonder? Yo sé que tengo ganas y en día, no sé si podemos hacerlo un stream presencial, ahorita que estamos hablando de juegos retros, pero me gustaría que ustedes me ayuden a mí a pasar Resident Evil 1, porque me pierdo y ya no sé qué hacer. Especial de terror de ese noveno y de... Sí estaré chido. ¿En noviembre, cuando no estamos? No, octubre 31 sí vamos a estar. Ah, bueno. Sí, de Halloween. ¿Les latería? Ah, espérate, porque tal vez yo tengo algo entonces. Bueno, son las semanas ya no... No, huevo, tenemos que estar en Halloween. Ah, ok, ok. Pero esta semana estaría chido, porque la verdad es que yo me pierdo. Y entre que ustedes seguramente ya lo pasaron, y si saben qué pedo, y yo... A mí todavía todo me da miedo. Todo me da miedo. Entonces sí estaría chido. Lo voy a jugar para decirte de qué va. ¿No lo has jugado tampoco? Y es que ya lo acabé hace años, güey, ya no me acuerdo. Ah, pues lo descubrimos todos. Lo acabé en el game. Yo conozco a alguien que seguramente lo acaban en dos horas. ¿Eric? Sí, seguro, güey. Ah, pues igual lo invito. Con skin de tofu. Con skin de tofu. Vamos a descubrirlo todos juntos. Luego tuvimos el detective Pikachu, que... Nunca juegues, Luis. Que está vendiendo la edición japonesa con una cartita de Pikachu, el detective trepado en un growlite bien bonito. ¿Qué? No lo vale, güey. Esa carta no vale un juego que no voy a tocar. La carta está bonita. Si yo hubiera tenido dinero y no hubiera tenido un plan para ir a Japón en este año, sí me lo hubiera comprado. Güey, luego salió. Y nada más ya dos, las únicas dos cartas que tengo, la de los amigos de Pallea y el growlite. Güey, Wii Music regreso. Wii Music en forma de trombón. Pero ese juego ya era meme, esa madre ya era como de móvil, ¿no? Sí. No sé, pero el taller estaba horrible. Eso es de Game Grumps, he visto a Game Team jugando. ¿Eh? Ese de la trombón, por eso cuando lo mencioné en Switch fue de... Pero es que tardaron en sacarlo porque va a usar las cosas de los Joy-Cons para la proximidad. Ajá. Para... El infrarrojo y lo de... O sea, el de movimiento y infrarrojo. Se ve horrible, güey. No, madre, esa carta está hermosa. Pero seguro la venden suelta en Japón, güey. Sí. Está preciosa, güey, está preciosa. De hecho, ya vi que nuestras cartas que vienen son las caras, o sea, la versión japonesa son las que están carísimas, porque creo que luego los dieron en promos de tarjetas normales, pero esa que tenemos solo venía en la primavera. ¿Cuál, la del Scarlet? Los amigos de... Sí. Vas a contar, ¿la quieres? Ya la tiene. Sí, ya la tiene. No, yo creo que no, ¿eh? Una gorobina. No la he presumido. Uy, se la vendemos a 20 mil pesos. La voy a agradear. Le hicimos, pero te damos chance de aventar un... Volado. ¿Un volado? Si tú ganas, 20 mil, pero si yo gano, 80 mil. Uf. Y le estoy perdiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué ganas, güey? Digo que ya últimamente he visto que ese güey, el gremio de los... del TSG, lo odian. Disclaimer, no te odiamos, nada más que sí nos parece un poco excesiva tu forma de comprar cosas. Sí, o sea, más que nada, o sea... Da vértigo, da vértigo. Como que se puso, como que la gente lo empezó a targetear mucho, porque el pedo es que él infla... Bueno, es que no es intención. Es que no es intención. El pedo es que también es parte del espectáculo y todo. No es solo él, es gente que se dedica a la colección. Y el pedo es de que la gente lo ve y dice... Así como él, hay un chingo de canales que se dedican exactamente a lo mismo. O sea, en TikTok, ¿cuántos que le haces así? O sea, me tocó, le contaba a Abby que me tocó ver en TikTok un vato que me sale seguido que hace lives de abriendo cartas de One Piece, de que tiene de fondo así un chingo de cajas. Las abre como un salvaje, como el meme de Malcolm, de mira cómo abre cartas, como un salvaje. No como el señorito abro de sobre, de sobre. Agarra el bonche de sobres, las agita para que caigan las cartas, como los que forjan los cigarrillos para que baje la nicotina. Y este... Con unas tijeras corta el copete de todas hasta arriba y la saca completa así. Y nada más la hace... Aquí está, aquí está, aquí está, en la caja que sigue. Toda la caja de la página. Está un pinche loco ese güey. Pero son lives larguísimos. O sea, ¿de qué terminas? Y yo no entiendo cómo es ese... Porque, a ver, TikTok no es por nombrar el pedo, ganas una chingada güey. De todos los TikToks que hice gané tres centavos. Ajá, ganamos tres centavos. No, mames, güey. Es que no se gana. Se manda cosas que sí cuestan, o sea, como rositas y todo eso. Y de todos los recibes tres centavos. Gracias por la raza. Y yo estoy decidiendo, gracias por la raza. Lo que no entiendo es el movimiento. Es que es raro, es que si es muy NPC. ¿No te han salido? Los NPCs en TikTok. No me han salido los... Están en inglés y en español, eh. O sea, ahí no hay pedo cultural. Es que no te han salido. Ahorita los buscamos, ahorita te enseñamos. Pero es gente que según está actuando como NPC y dependiendo de los emojis que les mandan. Ah, sí, creo que ya hay. Yo creo que sí... Extraño cuando el meta de TikTok era un güey dormido. Un montón de cosas de miedo. Los comentarios siempre son como de ya duerman este güey, qué pedo con esto, que él tiene déficit o algo así. Un problema en la mente. O sea, todos los comentarios son de odio, pero ganan lana. Sí. ¿No quieres hacer algo? Ya no, esto es al todo, voy a hacer lo que sea. Con tal de un poco de más de... ¿Qué más? De que éramos más. Luego vinieron... Yo no. Este, luego vinieron... Hay como cosillas varias. Battle Crush, que es un MOBA de combate con personajes inspirados en mitología. Free to Play Passwitch. War Tales, es estrategia mundo abierto, estuvo disponible después del Direct. Contra Operation Garuga, que es un... Ah, eso está bonito. Y los de WayForward hacen buenos modos. Sí, tienen muy buen trabajo. Luego viene uno que se llama Unicorn Overlord, que es también estrategia táctica de Atlas y Vanilla World. Y Vanilla Ice. Y después viene uno fuerte que es Luigi's Mansion 2. Híjole. Fuerte es una palabra muy fuerte. No, no, no. Fuerte es una palabra. Es que yo no lo vi tan chido. No, no está chido. Pues, es que... Aparte que es el Luigi's Mansion más criticado, ¿no? Porque era como muy lineal. Él nos dijo que no estaba tan chido. Está bien. Pero es que a él le gusta todo. Y si algo está bien, quiere decir que no está tan chido. Es que si lo comparas con el uno que tienes la mansión y puedes ir visitando y vas... Y el tres que tienes todo, el hotel que también está bien chido. Aquí sí es muy diferente porque son misiones. Sí. Entonces son diferentes escenarios y tienes ciertas misiones en dos niveles. Y pues no, esa parte como que le quita un poco de... Es que a mí visualmente no se me hizo tan bonito. No se siente como que sea... O sea, ni remake. Y como de porto también, como que no sé, no lo ando comprando. ¿Nunca jugaste en dos? O sea, creo que no. Pero creo que precisamente por eso de cómo se ve visualmente me compraré el del 3DS. Sí, está chido. Te digo, está chido. Digo, ahí tienes el factor de que se ve en 3D, se ve así como chiquito, bonito. Está bien, pero te digo que eso de que sean misiones, como que a veces se hace que se pierda un poco. Sí. Claro. Está anunciado para 2024. Algún punto de 2024. No sé si lo vayan a pimpear más. O si sí va a ser así, pero me preocupa. Claro. Pues quién sabe, pero... No, ese yo no lo voy a confiar. Ya lo tengo en tríceso. Si quieres te lo presto, ¿no quieres te lo presto? No, no quiero. Luego también anunciaron el Museo de Nintendo. Museo de Nintendo, cabrón. En 2024, güey. ¿Qué les pasa? Y marzo, güey. Íbamos nosotros, nos lo hubieran dado. Ah, es que es para que regresemos. Para que regresemos. Para que regresemos. Ya no vamos a hacer esto, ninguna reserva. Sí, el peor, güey. Sí, no, ya, ya. O sea, que bien que ya hicimos todo lo que... Ya damos y si nos dejan entrar al museo, chido. Si no, nos vamos a... Seguro va a ser... A comer takoyakis en la calle. Seguro va a ser una pinche reservación también entrar al museo. Sí, de todo. Como tres meses con anticipación. Y que van a abrir los boletos para... La cosa es que va a estar en Kyoto y ahí están las oficinas de Nintendo. ¿A poco? No podemos ir a un turno y tourse. Pues nada más a verlo por afuera. No te dejan entrar. Sí, porque pues son oficinas. O sea, estrictamente no tienen nada interesante. Bueno. Yo quisiera que llegara un turno en las oficinas de Sonic. De Sega. De Sonic. De Sonic, sí. De Sonic Team. De Sonic a la Sega. Y toda la franquicia de Yakuza y todo así. Y los juegos que sí venden. Chingo a su madre. Ajá. Mira, anda de gamer. Ajá. Y si se la sabe bien. ¿Qué es el ejercicio? Para pelear con él te subes así cuando no está. Y así ya le va a dar... Le va a dar tu mierda disfrazado de la fiera de Ida. Ajá. Y aparte... De la fiera de Ida. Tienes su espadro. Por favor. Porque donde pisa a una leona no deja huella una ganta. ¿Qué es el rey? Y la verdad se... Habrá que ver qué es lo que van a exhibir ahí. O sea, aquí hay mucho. Nintendo ya es la de la historia. Aquí tenemos un museo en chingón. Curiosamente... Curiosamente... Eh... Semanas... Una semana antes de eso. Vi a varia gente que tiene relación con Nintendo en Kyoto. Y justamente un vato que está estudiando allá composición musical. En una escuela que se dedica como manga y esas cosas. Vio las puertas de Nintendo abiertas. El día del día de la iglesia. Entonces... A ver qué tal. Por eso no están haciendo ya juegos. Ya están haciendo experiencias. Para anunciar ahí el cistos. Estar en el museo. Y hablando de conspiraciones culeras. Este... Por fin llegó los Amiibos. ¡Uh! Zora es el último, ¿no? Ya oficialmente todos los personas que puso a salir en Smash. O sea, unos 80. Everybody's here. Everybody. Everybody's there. Everybody. Everybody's... ¿Cómo era? Ya lo apartaste. No. No, todavía no hay fecha. Bueno, para Zora todavía no hay fecha. Dice 2024. Para obtener esa colección diríjanse a Calle Bacardí. Yo creo que Zora puede ser uno problemático porque te vas a tener que pelear con los fans de Kingdom Hearts. O sea, los que ya coleccionan Amiibo. Parece una figura oficial de Zora. ¿Alguien coleccione Kingdom Hearts? O no, sí, güey. Es que lo vimos. Es un fandom muy dedicado. Sí chido. Muy focal, ¿no? Ajá. Y también va a llegar link. Y que seguramente también va a estar limitado como Kazuya, como Sephiroth, como Terry. Ya. Sephiroth. Sí me falló bien cabrón, güey. Me compré. Tengo un extra de Pyra y Mitra. Entonces no sé qué... Ah, por eso me lo querías vender. ¡Oh, no! Está bonito. Me están acabando con pan caliente. Yo me salí de ese tren de los amigos hace mucho tiempo. Las buenas risas. ¿No te interesa una Pyra y Mitra? Él se bajó de ese barco hace mucho. Dicen que dan buenos ítems en Tirso. Unos melones. Uy, a la cabeza. No eres como Javi, pero las que sueltas. Unos durianes. Es que hoy uno sube el otro. Uf. No, es que... Ya que juegues en Evil 2 vas a ver quién es que se sienten en tu cara todas. Voy a decir nomás si las quiero. Que ahí falta una Good Smile de Nia. Sí. Le falló. Que pues supongo que ahí están haciendo como de... Bueno, ya tenemos un amigo de Xenoblade 1 que es este... Tenemos del 2 que es Pyra y Mitra. Tenemos del 3 que se denunciaron también a este... No hay amigo. No hay amigo. No hay amigo. Que se me hacen en diseño los más normales. Hasta parecen personajes secundarios. Sí. Todos los personajes de Xenoblade 3 a mí se me hacen como más bajados de poder. Bueno, si les bajaron el poder, güey. No, y además este Rex trae pinche traje bien tumbado. No, el diseño de Rex es atroz, güey. Es horroroso lo que le sigue. Pero se nota que es prota. Claro, güey. Pues si me ves a este... Noa y dices, ¿y este señor qué? O sea, sí, el diseño está basado en un personaje de Xenoblade. Pero que también se ve muy normal. O sea, ya te venían acostumbrado a que también Shulk tiene su ropita así. Sí, como que tenía un estilo y aquí dijeron, nada, nos vamos. Sus boxers son este... Shulk. Chamarrita. Según tengo entendido, es que el que diseñó, hizo diseño de personajes de Xenoblade 2. También hace hentai, ¿no? Y todo ese pedo. O sea, por eso salieron así los personajes. Salieron como salieron. ¿Cómo? No, es que Pyra y Mitra es un pedo, pero luego cuando descubrió una Blade, creo que es una furra bien chichona. ¿Quién? Es de hielo, no me acuerdo. Pero eso es de que salen en gachas. Sale una que es así como con gatitas de esto. Sí, Lola. ¿Qué pasó? Y luego también me da mucha risa porque... Y una espalda aviónica, seguramente. Para tener charlas, o sea, para platicar con otros personajes, a alguien le pareció una idea del equipo de traducción decir que... Darle ala sin hueso era como hablarle. Pero entonces hay uno que... ¿Qué? Es que hay que tener cuenta que... Como una manera de decir... ¿Qué? Haz de cuenta que ellos, en su punto de traducción, se les pareció buena idea para decir que hay que darle como para hablar mucho. Dice, darle ala sin hueso por la lengua. Pero, haz de cuenta que así como viene textualmente, Mitra tiene un trait de feminidad. Creo que le hiciste captura, ¿no? Sí. El de feminidad dice, tienes que hablar con... Hay que darle ala sin hueso. Habla con cien personas. Y yo de... ¡Ay, Mitra, lo siempre lo supe! Es que es español de España, además, ¿no? Ajá. Y dices, guay, cabrón. Aparte, es el trait de feminidad, güey. De todos los que tienen que venir a esas palabras como trait de feminidad, coge. Coge, sí. Entonces, bueno, eso fue el intento directo. No, faltó... Faltan un chingo. F-Zero, noventa y nueve. Y ahorita nos vamos, si quieren, este... ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué? ¿Cómo dijo el level up? Eh, regresó el F-Zero. Creo que el último... Pero como juego de... ¿Qué? Pero fíjate que a mí me gustan los noventa y nueve. Toda esa saga que salió... Ah, ya nos faltan tantos, pero el último es como... Y no me voy a decir fuerte porque oí. Supongo. Sí, pero él también es un... Bueno, entonces, F-Zero. F-Zero, se ve bien. O sea, me gusta la propuesta. Sí. Y... Vemos si funciona porque Pac-Man ya se cerró. Ya no existe Pac-Man 99. Yo creo que cada vez lo van a estar cambiando. Tetri sigue porque Tetri siempre ha sido cuate de Nintendo, pero... Oye, y... Es que es chido que no lo tengan tan olvidado. F-Zero, pues yo lo tengo olvidado. Pues sí. O sea, que eso sea como su única propuesta, pues está medio triste, pero pues está. Igual es un inicio de algo, ¿no? Está ante tanto de las aguas. Wario World, yo estoy muy confundido porque según... No sé poco... No tuvimos como el año pasado un Wario World. Esta discusión ya la habíamos tenido. Pero ¿por qué? Es que yo sigo sin saber que... Porque se va a lanzar, ¿no? El 3 de noviembre. Ajá. Luego, ¿qué más? Después hay dos juegos de... LoL, que son Battle Tale y... Nadie le importa. Después viene Ayudan Chronicles, Hundred Heroes. Otra vez, este, como un popurrí, que es Eastworld Octopian DLC de Pago de Eastworld. Que Eastworld está bueno. Ok. Wario World 2, Dead the Diver. El DLC de Mario Kart. El DLC de Mario Kart. Funky Kong. Que le has anunciado personaje. Ajá. Sí, Pauline, Pichet, Diddy Kong, Funky Kong y Bowser. Mira, no tiene... No estás tan equivocado. Wario World Get It Together salió en el 2021. Ok. Y ahora va a salir Wario World Move It. Bueno, eso también supongo. Sí, después también viene Among Us. Among Us. Y el último, que fue como con... Cerraron Paper Mario la puerta milenaria remake. Otro remake. Ya teníamos el de Donkey Kong y Mario ahora sigue el de Paper Mario. Pero justamente... Y ese creo que es de los favoritos, ¿no? De Thousand Years Door es de... Ajá. Es de los favoritos. Siempre le tuve ganas para GameCube. Sí, yo no lo jugué. Y yo lo vi gracias a los Game Girls. Y, ah, como me encanta. La parte del robot que se quiere ligar a Peach. Ah, no tengo... Tengo sentimientos. No solo soy una máquina. Wow. Me recuerda a la de Odisea 2001. Ah, ya, este... El robot. ¿Qué estás haciendo? Mal. ¿Qué estás haciendo eso? Una disculpa. Me temo que no puedo decir eso. Luego vino State of Play. State of Play. Que igual... Ese sí pasó desapercibido, ¿no? Porque me avisó David que existió. Sí, pero yo me enteré ese día también con... Ah, hubo State of Play. Pero fue el mismo día de Nintendo, ¿no? Sí, exacto. State of Corn Flakes. Y empezó... La verdad es que... El de Switch fue como... Ok, pues ya no me enseñaron nada nuevo. Juegos que sí están padres. Me los iré comprando. Pero luego llega Sony y dice... Te voy a soltar un... Pero ya no. Ahí te va. Un goti. Un ver goti. Baby steps. Oh. Baby steps. Esa es chingadera, mami. Buenísimo. Que es un juego donde cada extremidad va a ser un botón. Y que por eso va a ser como difícil de mover. Sí, se ve. Pero es que es eso. Te lo vientan como primera... Por primer bombazo de la noche. Y es como de... El directo. Estuvo cagado en... Yo vi nada. El gran put-book. That's mother fucker o algo así. Ah, sí. El gran put-book. Ah, sí. Ya, acuérdate. My fucking goti. Entonces se ve bueno. Insisto que sí. Hay un gran mercado para ese tipo de juegos. Pero tiene que ser una técnica de modo de algo. Ajá. O sea, el nuevo juego para streamers. Como desejaba ya hace rato. Ajá. Que es como de a esto va a vender... Que se ven cutres. Lo va a ver un chingo de gente... Con un habitube. Con el Mariana. Y todo eso así. Qué gusto. Luego de ahí, este... Bueno, es que no hubiera en orden, pero... Bueno, sí. Vámonos a cómo nos va lo importante. Final Fantasy XVII. Se llamó un chingo. Y es lo que les decía. O sea, este ya tiene todo más como completo. No viene el remake del primero. Pero viene reverse y otra madre. Que lo importante es que puedes usar tu save file del anterior, ¿no? Ah, qué chido. Ahí no sé cómo funciona. A mí son las partes que me confunden. Sí, no. Porque aparte yo vi a Maximiliano muy confundido. Sí. Porque decían, no, es que aquí no pasa esto y aquí no pasa esto y otro y tal. Sí, es que se supone que es una reimaginación de la historia original de Final Fantasy VII del primer uno. O sea, no están calcando la historia. A lo mejor en este no pasan tragedias con cierto personaje. No se sabe. No va a pasar, pero... Eso es pivotal. Es que todavía la necesitan. O lo necesitan. Le necesitan. Luego tuvimos ya ahora sí como el último look antes de que salga de Spider-Man 2. Que ya, también es que ya vimos todo, ya. Sí, ya suéltalo, güey, ya. Sí, en Level Up mencionaron. Nos mostraron cómo pues cambiar de personaje en segundos. Y yo dije, no, eso ya lo veo. Sí, no. Y es como no, pero eso ahora ya lo vimos en la acción. O sea, las cosas importantes que presentaron fue que el cambio de Teletos 2 iba a ser simple. Entonces fue como de, uuuh, esto es lo que vas a hacer. Y el mapa crece, ya no nada más es Laila. Sí, 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 también es Brooklyn. Bueno, Brooklyn Queens. Qué bueno. No sé si puedas también columpiarte. Como tamarindo ahí en el puente. Sí, seguro. Para pasarte o va a ser pastrago. Yo creo que en el puente no creo que vaya a ser. La primera vez vas a tener que ir así. Sí, yo creo que en el puente va a haber una corriente de aire para que más puedas sacar sus alitas de ardilla. Los dos van a tener alitas. Ah, entonces seguro va a ser eso. ¿Qué es? Estos no van, este no lo había visto. ¿Las alitas de ardilla no lo habías visto? Sí, como la axila peluda. No sé si se cual, pero no sabían que iban a tener ese poder. Eh, va a estar cool eso. Luego tuvimos, ah, bueno, este era para el... Aquí viene mi momento, ¿cómo dijo la vez pasada? Enteronormado, este... Enteronormado. Mi momento Nami con... Viene el VR de Resident Evil 4. Y viene la expansión con Separate Ways con Ida, ¿no? ¿Con qué? Ida B.D. Wong. Ida B.D. Wong. ¿Va a ver la que salió en Resident Evil 4? Sí, sí, va a estar en el Separate Ways. Ah, qué chido. Casinos separados. Y pues ahí es mi momento de Enteronormado, ¿verdad? Porque nada... Señora. ¿Y Asa se le respeta? Señora. 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 Lloró. No le quité años a su vida. ¿Y oye reina sin su trono? Ayer no vamos a querer que volteara. Mira yo, el suelo de japonés. Veibality. ¿Ya? No, no, no. Aventaron su clásico reel de juegos de VR. Es como, neta, cómprenlo, está chido. Sí, cabrón, pero ya viste. Cuesta más que un play. De VR viene uno de Cazafantasmas. Ese se veía chido también, pero... ¿Cazafantasmas? Pero no es joven, no mames. Ya salieron Cazafantasmas. No, no, Carlos Trejo. Dos busters. Pero es un Cazafantasmas. No, pero... Ajá. Él se presenta como... PlayStation de otros colores. Es también... Está bonito. No, no, no. ¿Qué? PlayStation 5 es limpio. Miren, un juego que a mí me sorprendió, que se ve sorpresivamente bien, es el de Avatar. Ah, sí. Se ve bien y el mundo de Avatar se presta muy bien para un juego. Sí, a la exploración y a la contemplación. Ajá. A ver qué tal. Sí, bueno, por lo menos en su... ¿Te vas a poder tener todos los anualitos? Ah, una expansión de Tales of Arise también anunciaron. ¿De qué? Tales of Arise es otro RPG de la saga Tales. Ya, y eso fue todo lo que salió. Tales of Spirits. Survivor. Y sí, realmente fue como muy corto, muy conciso. Y mira, solo está discapado. Sí, sí, sí. Se enfocaron mucho en el Final y en el Spider-Man. ¿Qué es eso? O sea, pues son anuncios, ¿no? Siempre tienen que... Sí. Eso es un God of War, un Gears of War. Es que es como que se están esperando megatones cada cinco minutos. Sí. Es como de, güey, ni siquiera puedes consumir juegos a esa velocidad. Y bueno, Final Fantasy es un megatón también. Sí, sí, sí. Ya voy a jugar. No, bueno, es más, Spider-Man es el megatón. La cosa es que quiero entrarle al remake, pero quiero saber cómo se juega. ¿Cuál? Porque ahorita está el Rebirth, el remake y el otro que no me acuerdo cómo se llama. La segunda parte del... Ajá. Ahorita hay tres cosas ya del remake de Final Fantasy VII. Que no sé cuáles están. El que falta es donde sale Yuffie, ¿no? ¿Yuffie? ¿Yuffie? No, no, no. Yuffie, como una especie de shuriken. A ver, déjame. Porque decían que el este, el de Rebirth iba a tener también ese cacho extra. O sea, ibas a poder comprarlo con eso. Pero era por razones de que no puedes entender Rebirth sin ese otro juego. Rebirth. ¡Cállate! ¿Qué decían las Rebirths? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo mamá andas diciendo Rebirths? Uy, perdón. Y eso fue todo en State of... ¡Wow! En el estate jugando. ¡Qué triste! Oye, este... Yo creo que el gameplay va a ser el mismo del que yo pude. Rebirth. Del... Perdón. No, no, no. No es como un... Y es que hay otro que no sé cómo se llama, pero también tiene un nombre pomposo. Uf, ok. Nalgoso. Oye, acércalo. Muebles de alboso. Pero bueno, eso fue... Fueron anuncios muy ordinarios. Pero si queremos saber de algo extraordinario, los comentarios que nos dejaron esta semana. Ahora sí, ahora sí. Nuestros... Nuestros... Nuestros seno compañeros. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, te... Pues métete. Esto es... No, para mí. Es una propuesta indecorosa. No me voy a pagar tu compu. No me voy a pagar tu compu. Tranquilo, es para aguantar. Primero tenemos a Tom Ward diciéndonos... Primero. Primero de nuevo. Perros. Perros. Primero de nuevo, perros. Primero de nuevo. Barras. Perros. Es que puso íconos. ¿De perritos? Puso cuatro perritos. Cuatro perritos. Y dos son prietos. Y dos son blancos. Y dos son blancos. Lo hizo. Yo soy blanco. No. 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 Tú ni yo somos blancos. Eran tres prietos y uno... Te falló. Te falló. No. No veo colores. Wow, color blanco. Este es mi privilegio. Yo no veo colores. ¿Será el crisis core? Es que te digo que Final Final está siendo muy complejo. Es que justamente, como David había dicho... El que yo juro es el crisis core. El comentario de su vida. Claro, dice Cleopatra fue un par de aguas en la industria. En su momento fue conocida como el Titanic de Nopor. Porque rompió récord de lo que había gastado en una producción de género. Porque había unos pits de ese tamaño. ¿Más recientes? Aunque al final fue un éxito rotundo y generó buenas ganancias. Los montos son muy inciertos. Catapultando la fama a Julia Taylor, que es la actriz principal. Y al estudio productor. Lo mismo que llegó a considerarse el líder de la industria. En el momento es casi rescatado para una peli porno por... Pues, transcurre en dos épocas distintas. La actual, en la que uno de los arqueólogos busca la tumba de Cleopatra para extraer ADN de ella y poder clonarla. Y traerla a la vida. Nuevamente y la época del reinado de Cleopatra. Enfocándose en su amor prohibido con Julio César y la relación y relaciones entre ambos. La peli tiene tomas que hacen referencia y homenaje a clásico fallido y... Fallido y polémico del día de 1963 estelarizado por Elizabeth Taylor y Richard Burton. ¡Wow! Una fotografía destacable que ya quisiera muchas pelis chafas fuera del género. O sea, me encanta que las películas chafas es cuando ya no es porno. Intenta tener... Me hiciste perderme. Intenta tener un guión para darle algo fuera. La historia ha mencionado las ambiciones geopolíticas de Cleo. Respaldada por su legendario poder de seducción y en cuanto al meollo de la peli. Cumple muy bien con tomas bien logradas que logran resaltar los atributos de cada actriz. ¡Wow! Verga que sí. Incluyendo su objetivo básico y logrando que resalten mucho más que otras participaciones. En lo personal de la primera... Ese es el guión de un tictocazo, eh. Y de las pocas del género que he visto completa. Y aunque en lo personal disfruto más del género... Arturo Oliva Reche del porno. Sin duda, un clásico imperdible. Un sólido 8. Tuve al menos una secuela especial. ¿Un sólido 8? ¿De cuál buena secuela? ¿De cuál buena secuela? Güey, necesito el review de un video de Torben. Ya no logró ni acercarse a lo logrado en la primera. ¡Wow! Es increíblemente un análisis muy objetivo de una película porno. Y además... No fuera gocando forever. No fuera gocando forever. Pablo, tu modelo a seguir en cuanto a comentarios largos y estructurados debería ser patricio. Y aparte, subidos de tono. Tom Ward dice... Y se autochupó el nepe. Ja, ja, ja. O sea, primero nos subió al cielo y después nos bajó al infierno. Justo a mí no me llama la atención Gran Turismo. Justo porque en los trailers me pareció que es un comercial del juego y de PS5 de dos horas. Después de oír los comentarios de DC y Javi, casi ya me dieron ganas de verla. El hecho de que sea basada en hechos reales, Obi, es una exageración de lo que real pasó. Y si no, vean la porquería de... En búsqueda de la felicidad. Guau. Más dramatizada que novela de Televisa. A mí se me gustó esa. Perdón está en el top de las pelis que me caen. A mí también de repente. Está linda, pero yo creo que después de la cuarta vista, que me tocaba verla en Fox o algo así, se me va a fastidiar. No sé, hay muchos elementos que desean. Muy moralinos también. Muy moralinos. Y justamente creo que Gran Turismo es una muy buena película. Obviamente ahí exagera muchas cosas y otras que quizás... De hecho, justamente Hopper, el personaje de Hopper, no existe en la vida real ni tampoco el Orlando Bloom. No existen esos dos personajes. Fueron añadidos para darle dramatismo a la... Y para tener como sus... Y justamente este chico, Orden Borrow. A Borrow. Este... No sé cómo se llama. Pero este güey no fue el primer ganador del... Nissan... Del proyecto Nissan Gran Turismo. Fue uno de los segundos, terceros. Y el accidente que tiene sucede después de ganar tercer lugar en Le Mans. No gana primero. Eso también es exagerado para que sea como... En la película. Pero él llega en tercero y después de ese circuito sucede el accidente que pasa en el aeródromo, ¿no? Que es... Este... Y lo de... Donde un pobre vato que andaba ahí sentado comiendo palomitas. Que es justamente algo que platicé con Javi. Es como de por qué... Si sabes que estás en una pista en la que vienen 27, 30... A miles de kilómetros. A miles de kilómetros. Millones de kilómetros. Cientos de millas por hora. Porque son los lugares donde te dejan arranarte si quieres. Creo que lo está viendo gratis. O sea, las puestas son las gradas. Pero nada, te tiene que te pongas en los lugares. Excepto que es estúpidamente peligroso. Y bueno, igual y si cuesta. Cuando trabajé... Según yo no. En el ambiente de motocicletas. También me tocó ver hasta pilotos que... Sí. Me tocó saber ahí de dos casos de que estábamos ahí en la pista. Uno fue en el hermano Rodríguez y uno fue en una pista random en Puebla. De que una chica fue en una carrera que se estampó y va. Y otro en el hermano Rodríguez. Pero ahí eran los pilotos. No, pues es que justamente es la idea de... O sea, lo que pasó es que hasta estas pistas como justamente el Eman que tienen estas vueltas ahí. Por eso ahí no hay gradas de verdad. O sea, la gente va porque es que aquí se van a ver bien vergas, pero es muy peligroso. Ya ves, o sea, el accidente que pasó. Sí, y aparte el destino final nos lo dijo, ¿no? A uno le aplastó una llanta ya afuera de la pista. No va a jugar. Y algo que mencionaba David que no puede pasar. Y no quiero meter las manos al fuego. Sí. Es que lo de los frenos glaseados. Este, sí, sí puede pasar. Cristalizados. Cristalizados. Gracias. Glaseados. Glaseados. Exceso de Mario Kart con sus llantitas de dólar. Sí, ¿se puede pasar? Sí, hay llantas de dólar. Y son glaseados. Mis frenos se aglasearon para usar el de agua. Y la quito. Oh, no. Un pinche cupayola. No te puedo sacar de aquí tus frenos. Un pinche carbapilla. No, pero es que sí pueden pasar ciertas cosas que el clima afecta en gran turismo hasta el 7. Sí. O sea, y más que nada en las llantas. O sea, no voy a bater las manos al fuego por los frenos, pero si estaba lloviendo, si estaba haciendo cierto clima, y tú llevabas unas llantas que no tuvieran la suficiente, la suficiente de resistencia con el asfalto, no ibas, no, en tu coche no iba a servir exactamente igual. Oh. Hijo coeficiente, le creo. Este. Y lo mismo ha pasado con la resistencia del aire. Si tú llevabas un alegro que no estuviera tan chido, pues la resistencia del viento te iba a joder en esa pista. Lo de los frenos no tengo idea, podría ser posible. Arturo dice, con One Piece me pasa lo mismo que con un chart del videojuego. Dan ganas de entrarle, pero solo de pensar las horas que hay que invertirle. Un chart no requiere mucho. Sí, no, la verdad es la comparativa. O sea, bueno, es un buen parámetro de lo que él considera mucho tiempo. O sea, si es mucho un chart, imagínate, One Piece. Trece horas son muchas horas. Ay, no. Para invertirle, para ponerme. De hecho, él está hablando del live action, no está hablando del anime. Al corriente se me quitan. Es lo, para ponerme al corriente se me quitan. Es lo malo de querer subir tarde a los trenes del hype. Posarta, ese camotero de Mario le entra duro a la chamba. Lunes por la mañana ya tiene. Ya está. El plato de camote bien libre. Ahumado y con la palachera para su consumo, provecho senos. ¿Qué te pasa? ¡Esa es esa! Estuvo elegante. Sí, es a ver si la cacha, el fenómeno hay de... Sí, sí, Ale, dice, provecho. Un chart te lo echas rápido, mucho más rápido que recibe en Evo y sí vale la pena. No, también recibe en Evo y a lo mejor lo redacté con el culo, pero los dos valen la pena. One Piece requiere vida que muchas veces no tenemos. Dos, éntrale sin miedo. A One Piece mejor solo el like. Si te gusta el desmadre, ve el anime. Si no, abandona el barco. Sí, de hecho me gustó mucho que Echi Roda dijo que él consideraba que este live action de One Piece era como su última oportunidad de meter gente nueva al mundo de One Piece porque esta cosa es tan masiva. Yo ya tengo cierta edad. Yo estoy esperando que salga la coneja. O Yamato. O me va a Miko, güey. La temporada 10. Miko. Chingo. Las Robins. Frankie, ¿qué van a hacer con Frankie? Con Brook. El Brook estará interesante. Eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero dice, por un momento pensé que me había equivocado de podcast. Eso de empezar hablando de Pispión. Que estuvo muy aliembro. Virín, Mr. Cranky, Ciclope Jamones, Falo, Chorizo, Cara de Aba, Mesurras, Pirín, Dados, Dedos y Nuña, Larreata, Ñonga, Longasoba, Salchicha, Macana, Pistola, Pica, Pinga, Venenosa, Ah, no, Venosa. Y la cinco, eso. Estuvo raro. Pero estuvo raro. Y un largo, etcétera. Ah, se lo me voy a contestar. Uf. Y un largo, etcétera. Oye, Mario. Qué tan largo. Ya voy a The Fear of Walking Dead temporada 7. Bien. La neta, si te doy mi opinión de la anterior temporada, estaba mejor. Por favor, pon spoiler noide. Sí, por favor, pon spoiler noide. ¿Sí? Sí, no, no le importó. Porque en este escenoshow. ¿Ya? Ah, pero no. Es que no sé, no sé. Ah, bueno, ya. No sé cómo. No sé. No me gusta que mataran. Hola, hombre. Es cierto, güey. Bueno, a Georgina George ya se murió. A Dakota. Banning. No me gusta que hayan matado a esos personajes. Maldita serie. Siempre que me encariño en alguien, me lo matan. Por ejemplo, en The Walking Dead. Ajá. Matan a Glenn. ¿Qué? Me mataron a Carl. No, Carl. No, Carl. No, Carl. 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 Mataron a Troy McClure. Primero le quitaron el ojo. Primero le quitan el ojo y después, este, a ver, mientras salva un, este, un enfermero. A mí lo que me mamaba de lo del ojo El papá sigue vivo El papá sigue vivo Y la hija supongo Se hizo la mejor amiga de Megan Va a ser Megan ahora Megan también estaba de amigo con Carl Sí, pero A mí lo que me mamaba del mame del ojo Es que lo usaban para Por favor oren por este chico que perdió el ojo Tomobrosa Y luego ese Y a otros más La escena de la bomba nuclear Estuvo muy heavy, muy densa Por ejemplo, en cuando mataron a Georgina De repente sale otro villano Así como que le hablo de Teddy Así como así hablo de Teddy Ese lo hace John Glover Que es Lionel Luthor Ah Ah, ya el de El Don, el que está El papá del ex Luthor El DILF, sí, totalmente ¿Cómo es? El DILF John Glover No, sí, es chido Se me hizo un villano Acá como que dijeron Metamos al villano Antes de tiempo Hay que improvisar otro Tampoco me gusta que hayan matado a ellos Oye, si te echó todas las muertes, ¿no? Sí, güey, o sea, llegó así Uy, se murió ese Porque se metió En Memoriam de Walking Dead Nadie tiene el tipo Nadie tiene el DILF En Memoriam Y ya sale Me cae que ni está viendo la serie Simplemente llega y puso en Wikipedia Personajes que se mueren No me gustó que se muriera ¿Cómo que se muere la esposa de... ¿Cómo se llama el policía principal? Es Deray No me gusta que se haya muerto en Lassen no encontrado ¿Cómo es cuando lo hacen lo de... No, no También se murió Meryl ¿Sí se llamaba Meryl el hermano de Deray? ¿Cómo? ¿Era Meryl? ¿Era Meryl y Deray? ¡Era Meryl! Eso sí estuvo muy raro Es que sí, eran soreños Este... Y ahora resulta que su padre sí está vivo Pero pues aún no se me ha sido gustando Esta serie de Zombieverse Está chera ¿No es el Walkingverse? Debería ser Walkingverse Porque ahí nunca dicen zombie Sí, no, ¿cómo me caga que hagan eso en las películas? Eran... Me hizo reírse ¡Oh, los Zetas! Los Caminantes como de huelitas Yo estoy en una película en tu vida Dice, me hizo reír Me hizo reír ese instante En el que Javi rezonga Y Mario se empuja O sea, todo el... Todo el tiempo ¿Estabas enojado el pasado? ¿Por qué Mario? Siempre estoy enojado Estabas muy odiosito Más que yo Estabas muy grumpy Creo que era porque no se hubiera chico Ah, creo que fue el día que me dijeron que lo de la visa Creo que fue ese merodía y andaba como... Sí, porque hubo un punto en el que te dijo David ¿Estabas enojado? ¡No, verga! Bueno, no dijiste así Pero bueno, sonó así No, no, no No recuerdo si hubiera sido tan chocante No, 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 no Yo Avi dice, Uncharted es un autobor Sí Y Gran Turismo Pero no estuvo tan mal Dice, no, no estuvo tan mal No, está dominguera Pero no también estuvo wow Es la demostración de que Tom Holland no tiene star power todavía No, no, no Dice, dice David Gran Turismo me sorprendió mucho Tiene buen storytelling Y la historia es impresionante Muy recomendada En serio, la voy a ver Sí Pero no en serio One Piece me gustó bastante Dice Avi Qué bien No esperaba mucho Y al final de la serie Sí terminé extrañando a los personajes Y les ando un atemprados ¡Ya la tienes! Aunque la producción se me hizo medio chafón Es que si en algunas partes les digo que Los disfraces de repente se ven como cosplay Creo que vale mucho la pena Y es divertida y emotiva De hecho, sí La parte de Nami sí me hizo ayudar Sí Y de hecho Debo decir que Sí necesitabas que la actriz Para que vendiera muy bien Toda la parte emocional En Nami Porque ese es el core De todo el De todo el arco de Arlo Como si Como si hubiera estas mamadas Este Y la verdad La chica Hizo un gran trabajo Yo pensé que era algo de Paul Roth Sí, también Emily Ruth Sí, también Pero no Ella es Ruth y el otro Roth Dice Juan No, los dos creen Juan ¿Ah, sí? No sé qué La verdad Martín dice Aquí comienza Cómo convertir mi opinión De Starfield En una tesis De cuánto aborrezco Level All Sí De Javi La escaleta X De Hoy hubo Bueno, en el futuro hubo Sí Javier ya De Days of Future Past Javier ya lleva 17.999 menciones Al de Belón Mira, en un lapso de menos de un minuto Se aventó tres comentarios No No es sano No, porque es como 11.48 Sí 15.40 15.70 O sea, yo hablaba Y este menú No es sano Ser fan de todo Si quieres responder Me he hecho una a tu madre ¿Qué tal, culero? Les gustan cosas Tienen la misma vibra De que ¿Y a ti te gusta algo? ¿Quién es curioso? Tú 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 se va a perder interés. Todo el brand, el Breddy. El Bredding. Ah, todo el Bredding que era bien entretenido hasta pero. ¿A qué te refieres exactamente? Es que justamente, no sé si estabas tú cuando estabas publicando esto, es que hubo un tiempo que yo me clavé hasta en cómo se calculaba la fórmula de daño. Entonces te explicaban más o menos el daño base, los modificadores, si iba a meter este... Si era daño por 3, por 4... Y todo eso me empecé a clavar y ya se hacía danza dragón. Así ves. Entonces también lo chido era enfrentar... Bueno, creo que fue esta XY, dijiste, ¿no? Sol y Luna, que vienen hordas. Entonces, por ejemplo, si tenía 5 ¿Había hordas en XY? ¿Hordas? No me acuerdo. A mí se me refierdó a ganar y pelear con presas para obtener los los Yves. Entonces estaba muy entretenido hacer eso, las cadenas de Shiny, más allá de nada más ir y pegarle un balón o que me vayan y caen y corcholatas porque me den los... Sí, es que entiendo que me dieron todo este pedo con el objetivo de que sea más accesible el... Pero puedes seguir entregando a los pokés. Claro, todo se puede, pero es que es como de... Ahora que ya tienes opciones, como de... Sí, por el pendejo, ¿no? Y es que con eso de las raids, ahora entrénate uno tipo bicho con teratipo o hada este fin de semana porque hay raids de... No, pues ya ayer se acabó el de Mewtwo y qué bien que el domingo lo alcanzamos, pero el domingo fue como entrenarlo y ganarlo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, porque según este no se puede ganar solo. Sí, necesitamos dar todos. Ah, el de Mewtwo. Mewtwo no le pueden ganar, no vi ninguna estrategia de cómo ganarle solo. O sea, creo que la única que vi es como de sí, pero tus compañeros tienen que hacer esto, tienen que estar vellible, da huevo, debe de estar este. Cacnea. ¿Eh? Yo bien voy con Cacnea. ¿Y si le...? Pues no sé si estuviera hackeado algo, pero no sé si se lo chutó. No, este fue como de los más... Dice Martín. Ya, pues que jugaban. Sí, estaba muy ofendido con su Pokémon-fobia. Ah, ¿sí? Perdón. Sí, me vale madre. Mario me representa a nivel espiritual bailando, dale, celda, dale. ¿Estás bailando? Me lo imaginaba bailando y toda la cosa, tuve que cambiar a la pantalla a ver qué estaba haciendo. El capitalista comunista descubre cómo funciona el capitalismo. ¿Cuánto y medias maña, cuánto y medias macula hija? ¿Cómo? Sigamos este. ¿Scusa? Ajá. ¿Scusa? No me da pedo que Mario fuese italiano. ¡Uuuh! ¿Cómo pasó, verga que? Es que de repente dice, es que Mario... Ah, no, no, Mario es italiano. No, man, te entran tres palomas y se caen diez. Ah, creo que sí, es el de Franco Scabilla. Sí, chingada madre. Luego viene, ¿quién sabe dónde sacó Javi? ¿Quién sabe de dónde sacó Javi? Estoy viendo como como mopets que se meten la galla. Sí, luego el siguiente comentario es, ¿de dónde salió Franco Scabilla? Javi, estás bien, estabas enojado. Es que de repente estaba hablando de no sé qué. ¿Quién se llama Franco? ¿Franco Scabilla qué? Uy, perdón. Yo no me acuerdo. Sí, yo no sé de dónde salió Don Franco Scabilla. Francisco Franco, ¿los recuerdos? ¿Y Javi, miedo al presente? Ah, es que te dice, es que tienes miedo al futuro. Ah. Y Javi tiene miedo al presente. Oye, ¿cómo recuerdas esto? Sí, no. No me acuerdo de todos. A ver, sí. El de abajo dice Tananani. No, Churzi, el comentario es patrón. Una jornalista. Te habla Adolfo. Adolfo. 40. Y los principales. Es que no me acuerdo, es que no me acuerdo qué dijo David en ese momento, pero sonó muy... Es que andaba de mal a ver este güey, la pinche de Martín. Y viendo el video, güey. Todos sonaban como de malas y todo. Todos andaban bien pinches, ojito. Sí, güey. ¿Por qué no me invitaron? ¿Qué dice este comentario? Paolo como que andaba o anda en celo. Güey, güey, qué pedo, güey. ¡Santo Dios! Es un niño. Porque... No supe cómo ponerlo, pero es que todos los comentarios fueron como muy sexuales del show pasado. Ah, sí. O sea, creo que hasta dijo una buena metalera tetona o algo así. Ah, sí, sí es cierto. Que sí lo leemos de, bueno, guau. Me dio canción. La panista fue más dura que la del Eric Nothing More. Eric Nothing More. Salió el Eric Nothing More. Pero dibujaba hostias lo que los adultos no sabían es que era pispiote de Cristo. What the fuck? Tuve que escuchar la descripción de Kiss por C's de Javi porque entendí que al papá le gustaban las hijas. Javi es el vato ese del video que sale con su manga de incesto. Wow. ¿No lo han visto? No. Que sale un fulano como con fedorita y le dice a una chica de, ¿qué manga traes ahí, chica? Ah, se llama Brother and Sister y es de un hermano y una hermana. Que es una convención que llega así y es como ¿y qué estás comprando? No, nada, nada. No, no, dinos, por favor. ¿Qué traes adentro? Enséñanos qué manga y de qué es y le sacas como es Kiss, es... No, es Brother and Sister. Brother and Sister es de un hermano y una hermana y ¿qué hacen? Pelean juntos y tal. Cogen. Sí, de repente bueno, es una hermana y un hermano que they fuck y eso es el TikTok. El TikTok. Dice Darkman ¿qué recuerdos todos los que pasó en secundaria? ¿Qué recuerdos todo lo que pasó en secundaria? Y no le creo al Mario que tuvo que ir a buscar en internet cómo amansar al ganso y hacerlo feliz para poder... No, busquen internet vi Cleopatra. Tú sí eres de los míos. Y a mí cuando me contratan ¿qué tiene el monkey que no tenga yo? Un par de teques. Un par de tetas. Kiss for Seas así aprendí matemáticas les digo. El Javi sí les sabía. ¿Qué qué? Que ya se chingó todos los entaliones. Ah, ¿sí? Ya tienes ahí el... ¿Cómo se llama esa madre? La Mayor's Mask. A ver que la saque, que se la saque. Se la saque. ¿Por qué aprendió matemáticas? ¿Con qué es esa madre? Ah, bien. Les digo Javi sí les sabía. Qué idiota soy. No, aquí está también hay un episodio. ¿Puedes regresar al show? Sí, ¿se acuerdan? Estamos grabando en vivo. Mario, te apoyo como nunca. Yo tampoco quiero pagar Game Pass porque tengo un montón de juegos que son míos que no he jugado. No me sirve un Game Pass. O sea, está chido que tengas juegos gratis pero si al menos tengo tiempo de vivir para... Rentados, ¿no? ¿Para qué voy a pagar una suscripción de juegos que no voy a jugar cuando tengo un montón de juegos que son míos y que no he jugado? Exactamente. Pues, es un... Ah, pero el Tomb Raider que anunciaron para el Switch está bueno. Tiene los gráficos originales y una actualización para ver menos puntiaguda. Es un comentario que se actualizó en tiempo real. Sí, ¿eh? Su cara de Lara. Es Angelina Jolie. También ese era el tema de que el remaster la cara de Lara es Angelina Jolie. Ah, sí. Bueno, no oficialmente pero se parece un chingo. Así que algunos remakes están buenos, otros por también. Y es que son dos cosas. La experiencia que viviste y los gráficos que viste. Todo depende. Perdóname, Javi. Entró mi ingresado de comunicación. Como que nueva noticia. No hay viejas noticias. La RAE dice dato o información nuevos referidos a un asunto o a una persona. Así que, bueno. No más. Así te raifico. Güey, esa es una perra mamada, güey. No, 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 de Carlos. No, no, espérate. O sea, si ves una noticia viejita, güey, pero pues está escrito, es una vieja noticia, güey. Es que tienes que ser más claro y decir noticia. Por eso la se llama Ay, güey, que es esa perra mamada, güey. Don Sorbito tiene una charla contigo. Lo malo de Carlos Entrejo es que existe un montón de gente que así es como vive. Se inventan cada historia tétrica, trágica, imposible de que le ocurra a alguien. Por ejemplo, tenía un jefe que se fue a Chiapas, se perdió tres días y en uno de esos días tuvo un encuentro cercano con un jaguar y el jaguar grumía y todo y el oyento. El mejor truco para ser un charlatán, la neta, es de que no te veas cool en tus historias porque aparte de todo es como de me encontré un jaguar y me lo agarré a vergasco el pinche tarraza. Es como el abuelo pinche Carlos Trejo y se agarró con el monje. Con el monje. Sí, ¿verdad? Una táctica todavía más fuerte para ser un charlatán es que tú te lo tienes que creer. No mames, qué difícil es eso. Muy real. Qué difícil debe ser ser mentiroso o patológico porque imagínate la cantidad de mentiras de las que tienes que acordar. No, porque no ves que cuando agarraron el libro de la vila de cañitas que tenía sangre supuestamente y que la analizaron y era sangre de pollo. Y la goce. Creo que eso es puro pedo. Mario pregunta mi edad. Sí. Y no me la dijo. Tengo que decirte más que tú menos que Davey. Espera, ¿cuántos tiene Davey? ¿De cuántos me veo? ¿De cuántos me veo? Espera, ¿cuándo? En el último. ¡Pum! Marira. ¡Pum! Marira. 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 Corn. Corno. Dice. Ahí es nuestro corno. Dice Martín, entré a su casa, vi una sombra e hizo hijo de tu madre, güey. De One Piece. Yo quiero cagar en este pendejo. Deja de comentar. De One Piece. No deja de comentar. Es más, voy a empezar a comentar. Estoy escribiendo este comentario para que Javi no vaya para acá. Te quito la mano porque ya quiere cagar. De One Piece, igual que Javi, vi esta como, vi esta, como mi oportunidad de ponerme al día pero realmente no termina de atraparme y no creo seguirle por voluntad propia y menos al anime o mango. La adaptación está muy bien hecha y si tiene una calidad de producción bastante alta, el ritmo de te atrapa y si te hace querer terminar de ver el episodio, pero realmente tiene N cantidad de detalles que son del calibre de un live action japonés, pero que quizá por el hartazgo del superhéroe y la necesidad de llenar este agujero, se están pasando por alto de allí en fuera máximo respeto a Pedrito Fernández Jr., Jr., Taz y eso más. Uf, sí. La serie está hecha con amor y eso es lo que hace que se pasen por alto muchos de esos detalles de producción. Y que le dieran la segunda temporada. Posdata parece que el Ma Kenju al fin le pegó un jajaja, como dice, fue sella. ¿Qué dices ahí? ¿Qué están diciendo ahí? Fue sella en el live action de Lucas de Lesbio. Ah, sí, sí, fue sella. Fue Yukishiro Enishi en el live action de Runikenshin, salió un Pacific Rim y algún fulano en Tokio Vol, no sé, no la vi. Bien por el muchacho. De hecho, sí. Y por último, dice Martín. Y aquí fue no sé quién en Mexizombies. Fue Blue Demon. Eso de los pañales es un tropo recurrente en el manga anime en el fin life. No era solo el pañal, sino que el personaje tenía inconsistencia, incontinencia. Este todavía está. Incontinencia, sí. ¿Este todavía? No, estoy yo. Todo esto es Martín. Algo importante aportaba eso al trama, pero no recuerdo qué. Ja, ja, ja. A veces siempre no lo sentí. No es capaz. Y por último, dice, ¿en qué momento le cambiaron el nombre al Kuro? Espera. ¿A Kuro-sensei? Sí. ¿Ese Klajador? No, yo no lo conocí como Klajador. Es que es el nombre, es un nombre de mayordomo. O sea, es un nombre de pirata escuro, pero Klajador es un nombre bien. Creo que lo último que vi fue justo hasta Django, que parece más Steven Tyler que... Sí, es una fusión ahí rara entre Michael Jackson y Steven Tyler. Sí, porque así se mueve como Michael Jackson. Sí. Y por último, este, de ver con la voz, dice, ya acabo en el show, necesito liberar a... ¡Vámonos! Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Arigato. Arigato a todos. Nos vemos en el siguiente cena show, donde tal vez y solo tal vez... Haya un Xbox direct que nos valga verla también. O nos den una... También nos renueven la temporada de los Netflix a nosotros. Xbox showcase. Javier ya ha liberado a Willy y tal vez Javier ya... ¡Libéralo, libéralo! ¡Libertad! Es como un pariente de las praderas. ¿Cómo es que se dio? ¡Libertad! ¿Cómo se ve el arcoíris? ¡Libertad! Sí, ya hay que ir. ¡Vámonos! Ande y vaya.